Bien, tarde de tráfico, se irá incorporando gente al rato seguro, porque de hecho nosotros hemos pillado un jaleo tremendo a la hora de venir hacia acá, así que, pero vamos a comenzar porque no podemos dilatarlo más. Bueno, como dice Carolina, mi nombre es David, yo soy un empresario madrileño de 39 años de edad y desde hace 5 años llevo haciendo cosas con tecnología blockchain. Vamos a hablar un poco de eso, pero lo que pretendo es que podamos entender a lo largo del desarrollo lo que estamos haciendo con Quailian. Quailian es un ecosistema descentralizado. Normalmente cuando tratamos de hablarle a alguien de un ecosistema descentralizado, pues no entiende lo que es y es normal porque esto es algo que va a ser la norma dentro de unos años, pero a día de hoy es algo muy raro. Normalmente no lo entendemos. No sé si hay en la sala alguien que tenga conocimientos sobre blockchain, conocimientos profundos o a nivel de usuario. Levantad la mano si hay alguien que sepa algo. ¿Nada? A nivel de usuario un poquito, ¿no? Y a nivel profesional, a nivel de programación, ¿nada? Vale. Bueno, yo no soy técnico, yo no soy programador, entonces lo que vamos a hablar hoy aquí lo voy a hacer a un lenguaje muy sencillo. Vamos a hacerlo de una manera muy fácil, muy sencilla, porque quizá algo que suele ser un hándicap importante es que cuando alguien intenta acercarse a la tecnología, en este caso a la tecnología blockchain, vamos a hablar un poco de ella, pues se encuentra con una serie de barreras que están provocadas pues porque no es friendly. Es tremenda, es brutal, hoy vamos a ver muchas cosas interesantes, pero no es amigable para quien no tiene conocimientos de programación, por ejemplo. A mí me pasó hace cinco años y medio, yo soy empresario pero no tengo nada que ver con este mundo, de hecho mis estudios vienen por otro lado, pero bueno, el paso del tiempo y el entender que esta tecnología es una tecnología que iba a cambiar el mundo, pues me obligó a formarme y investigar para sacar ciertas conclusiones, ¿bien? Así que vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de blockchain, yo os voy a contar un poco cómo llegué a esto. Hace cinco años y medio aproximadamente volví a España de hacer diferentes cosas, estuve en México durante prácticamente un año, desarrollando una actividad profesional como director de operaciones de una compañía y al volver aquí a España, buscando qué hacer y viendo qué alternativas eran las que iban a definir mi camino en ese momento, pues me topé con un socio, un socio con el que yo llevaba años haciendo cosas y me empezó a hablar de las criptomonedas. Lo primero que yo entendí y lo primero que le escuché decir es que es lo que dice todo el mundo. Bitcoin había generado 150.000 nuevos millonarios. Bueno, eso está bien, pero realmente es como lo típico, ¿no? Ya cuando estás escuchando eso, estás pensando que alguien ya te quiere enganchar, ¿no? Cuando hablamos de dinero, millones, pues vienen por ahí las cosas, ¿no? Es una pena que de la tecnología se hable por eso, porque Bitcoin es la aplicación financiera, pero hay infinidad de cosas que se puede hacer con tecnología blockchain. Él no me habló de tecnología blockchain, me habló de Bitcoin, me habló de lo que había hecho y me habló de un concepto que se llamaba minería. Bueno, se llama minería. Bueno, cuando yo me fui a mi casa y estuve dándole vueltas, me impactó el hecho de que me dijese que iba a cambiar el mundo esta tecnología y había abierto el espacio para una nueva economía. Yo no entendía nada, pero evidentemente despertó mucha curiosidad en mí. Mi madre dice que soy culo inquieto y tiene razón. Siempre que veo algo interesante, pues no puedo estarme quieto, no puedo estar parado, tengo que averiguar más. Así que me puse a investigar. Y lo que encontré es algo que me impactó, no esperaba encontrarlo. Encontré una tecnología, la tecnología blockchain. Y sin entenderla a un nivel avanzado, como técnico, sí que entendí el impacto que iba a tener en el mundo. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de una tecnología que tiene que ver con el almacenamiento de información. Cuando alguien le pregunta a otra persona, oye, ¿qué es tecnología blockchain? blockchain, normalmente las personas no saben lo que es. Yo no os puedo explicar a un nivel técnico profundo. Eso lo tiene que hacer mi departamento de IT, los técnicos. Pero sí os puedo decir que la tecnología blockchain está relacionada con el almacenamiento de información. Y cuando buscamos información y vemos que blockchain va a cambiar el mundo, dicen los expertos, yo me pregunté algo. Bueno, ¿cómo la tecnología de almacenamiento de información puede llegar a cambiar el mundo? El almacenar información. ¿Qué opináis? ¿Puede ser eso importante o no? Sí, claro que sí. Yo hice un ejercicio en ese momento. Yo os digo, no soy técnico, trato de hablar siempre en un lenguaje lo más entendible posible, que es como yo lo entiendo. No soy técnico, pero eso me llevó a una reflexión. Yo estuve dándole vueltas y dije, oye, ¿y por qué será tan importante cambiar la forma en la que almacenamos la información? Bueno, en automático esa pregunta me llevó un razonamiento. Dije, bueno, realmente lo que yo hago durante un día, durante un día completo, es almacenar información. Cuando voy al ayuntamiento, cuando voy al supermercado, cuando voy a una gasolinera, hay alguien que me da un servicio, hay alguien que me atiende. Y en ese momento se produce un proceso en el que se recoge información y se almacena. Bien, si voy al supermercado, voy con el carro de la compra, llevo unos productos, cuando llego al momento de pagar, esos productos son colocados en el dispositivo que tiene la cajera y empieza a pasar un código de barras por una máquina, ¿cierto? Ahí estamos generando un proceso en el que se está moviendo información. Hay una salida de stock. Hay un producto que estaba en almacén y ahora sale, ¿cierto? Y cuando vamos a intentar marcharnos, tienen la mala costumbre de hacernos pagar. ¿Cierto o no? ¿Sí? Muy mala. Estaría bien poder salir, ¿no? Sin abonar la cuenta, pero bueno, pues es lo que hay. Es una norma establecida. En el momento en el que vamos a pagar, se produce también algo dentro de un registro contable, ¿no? Sale un producto, entra un dinero. Así que hay un apunte contable. ¿Bien? Bueno, si analizamos cualquier otro de los procesos que llevamos a lo largo de un día, nos encontramos la misma tónica. O sea, se procesa y se almacena información. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso desde hace muchos años? De hecho, ni nos lo hemos cuestionado. Hemos aprendido a vivir de esta manera. Yo voy a hacer un pequeño dibujo que es el razonamiento que me llevó a la conclusión que os estoy comentando. Vamos a definir esas tres actividades. Vamos al ayuntamiento, vamos al supermercado y vamos a la gasolinera. ¿Bien? Estas tres actividades implican que hay alguien que va a procesar la información. Esto suele ser un humano, ¿verdad? Normalmente suele ser un humano. ¿Cierto? Así que la información es canalizada a través de él a algún lugar. ¿Y dónde se guarda esa información? ¿Qué pensáis? Eso es. ¿Y dónde está esa base de datos? Eso es. Eso es. Un servidor. Bien. Como digo, esto que voy a explicar, un técnico me diría, bueno, no es exactamente así. Yo lo sé, pero si lo explicamos de esta forma, como es realmente, la gente no lo comprende. Y estamos hablando de una tecnología que viene a cambiar muchas cosas. Hoy hablaremos sobre algunas de las cuales va a cambiar. Y que la gente tiene que entenderlo, tiene que aprender a vivir. Cuando desarrollamos Qualian y salimos al mercado con la idea que teníamos, luego la veremos, el gran handicap que nos dijeron en el departamento de marketing fue, el problema que tenéis es, el producto es fantástico. El problema es la labor educativa. Ese va a ser el gran reto. Porque la gente todavía no está preparada para estas cosas. Bien. Ahora, si analizamos por qué es importante cambiar este proceso, tenemos que ir viendo los intervinientes. Vamos a hablar del humano, en primer lugar. El humano no importa si es alto, si es bajo, si es guapo, si es feo, si tiene los ojos azules o si habla tailandés. Todos tenemos una característica que es común. ¿Qué pensáis? ¿Cuál puede ser? La sangre roja es una de ellas. Bueno, hay una característica en común. Y es que el hombre, el ser humano, en ocasiones está dispuesto a manipular la información si puede obtener un beneficio a cambio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Y si tiene la sensación de que nadie le ve? Más aún. ¿Verdad? Esa es la realidad. Así que, en este proceso, la información es vulnerable en el momento de la recogida y el procesamiento. Se puede alterar. El sistema lo permite. ¿Y cuando está guardada? ¿Qué pensáis? Cuando está guardada, ¿se puede manipular? Es hackeable. Pero ya no solamente eso. En ocasiones la información está centralizada. Un gran corporativo tiene su información guardada y la tiene él. Entonces, si la quiere cambiar, la puede cambiar. ¿Verdad? Bueno, estos detalles son los que a mí me hicieron entender que por esto existe, entre otras cosas, la corrupción en el mundo. Porque la información es manipulada, el sistema lo permite. Si vosotros no queréis que yo vaya hacia esa esquina y me atáis los pies aquí contra el suelo, probablemente, por mucho que quiera ir allí, ¿lo voy a conseguir? No, ¿verdad? Porque no me lo permitís. Pero si estoy libre, ¿podré ir hacia allá? ¿Cierto? Bueno, ahora, en los años 90, si buscáis un poquito de información, os encontráis que se habla del inicio de la tecnología blockchain en los años 90, pues se empieza a hablar de una tecnología que puede permitir un cambio, que puede provocar un cambio en esto. ¿Y cómo es eso posible? Vamos a imaginarnos que ahora es un sistema el que recoge la información. ¿Vale? El humano, bueno, si leemos el libro Homo Deus, vamos a encontrarnos con que ese libro habla de la clase inservible. Yo no voy a entrar a cuestionar eso. Pero la realidad está en que el humano, hay mucha gente que dice, bueno, pero esta tecnología es horrible porque va a eliminar puestos de trabajo. En principio, el humano tiene que seguir dando un servicio. Si lo da de calidad. ¿Bien? Pero no sé si habéis visto en los aeropuertos, yo siempre pongo ese ejemplo porque es lo que la gente normalmente ha visto, esas máquinas que cuando uno va a pagar el producto que ha comprado, en vez de darle el dinero al dependiente, ¿ahora qué ocurre? Claro, no nos dejan que les demos el dinero. Dicen, no, por aquí. Entonces metemos el billete, metemos las monedas, la máquina genera una factura, ¿cierto? ¿Por qué un empresario se gasta una media de 10.000 euros por máquina en un establecimiento? Y hay veces que tienen hasta cuatro. ¿Qué pensáis? Sale más barato. Sale más barato poner la máquina. Porque con eso lo que consigo es impedir que roben, ¿bien? Que manipulen. ¿De acuerdo? Ahora, imaginaros, no voy a decir ahora qué sistema, pero imaginaros que hay un sistema que permite que la información sea recogida y en ese momento no se altere, ¿vale? Nadie pueda manipularla, ¿bien? La vamos a canalizar a través de esto. Y ahora, a la hora de guardarla, vamos a utilizar una tecnología blockchain, ¿bien? Bueno, sin entender cómo funciona, yo os digo que esto, tanto en el momento del procesamiento de la información recogida y procesamiento como en el momento del almacenamiento, la información no se puede modificar, no se puede alterar. ¿Eso es algo bueno o es malo? Eso es bueno. Eso es muy bueno. Cuando yo entendí esto, y ahora vamos a hablar de más detalles, soy culo inquieto, emprendedor hasta la muerte, mi cabeza empezó a volar. Pero a volar muy lejos. Y comencé a pensar, ¿qué cosas no se pueden hacer con esto? Prácticamente lo que no se pueda uno imaginar. Pero se pueden hacer muchas cosas. Hay infinidad de aplicaciones para esto. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología para que sea tan valiosa? Vamos a ver de una forma muy sencilla su arquitectura básica, pero de una forma muy básica. Y la vamos a explicar con un ejemplo que todos entendemos. ¿Alguna vez habéis ido a votar? ¿Cuál es el gran problema que uno afronta después de una votación? Uno nunca sabe si el proceso electoral ha sido manipulado o no. ¿Cierto? No lo podemos saber. ¿Quién puede poner la mano en el fuego y saber que el escrutinio ha sido protegido? No se puede saber. Porque la forma en la que se maneja la información permite que se modifique. Esa es la realidad. ¿Bien? Eso es. Entonces, una cadena de bloques, aunque es un concepto un poco abstracto para todos, los que no tienen conocimientos especializados, realmente se parece mucho... Habéis tenido todos un pendrive, ¿no? Y hemos guardado música, hemos guardado documentos, hemos guardado imágenes. ¿Cierto? Bueno, pues imaginaros un dispositivo, son cajitas de almacenamiento que tienen un tamaño determinado y que empiezan a recoger información. ¿De acuerdo? En un proceso electoral, ¿qué información recogerían? Los votos y la información de los votantes. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué ocurre cuando la cajita está llena? Si vosotros estáis guardando música en un dispositivo de almacenamiento y se llena y no queréis perder la música, ¿qué tenéis que hacer? Imaginaros que no existe algo más grande. Y ese ya lo hemos llenado. ¿Qué hacemos? Otro. Ponemos otro. ¿Vale? Entonces, cuando este se llena, pues ponemos otro. ¿Y qué hace este segundo? Pues sigue recogiendo información, ¿vale? Y cuando este está lleno, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que poner otro, ¿verdad? Bueno, de momento pues tampoco estamos hablando de nada muy especial. ¿Qué más contiene un bloque? ¿Qué es eso? El hash. Bueno, yo eso lo comparo a la matrícula de un coche. ¿Todos tenemos coches? ¿Sí? Y el coche tiene una matrícula. ¿Hay dos coches con la misma matrícula? No debería, ¿no? Yo no digo que no pueda ser posible, pero no debería. Está pensado para que no haya más. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros cambiamos la tapicería del coche? Que es parte del contenido. Si cambiamos la tapicería del coche, ¿la matrícula cambia? Se mantiene igual, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginar, vamos a pensar cómo funciona esto. El hash es una matrícula, es el número que identifica ese bloque. Y no hay dos bloques con el mismo número. ¿Bien? Entonces, la gran peculiaridad de la tecnología blockchain es que esa matrícula se crea en función del contenido del bloque. Es decir, en base a toda la información que se ha guardado aquí, se genera un identificador. ¿Qué ocurre si cambiamos la información que hay en el bloque? ¿Cambia el número? Claro. Imaginaros piezas de un puzzle que cuando cambiamos los colores, cambian de forma. Sería algo parecido. ¿Bien? Entonces, ya no encajaría en el puzzle. ¿Cierto? Bueno, eso permitiría en principio detectar en tiempo real si alguien ha manipulado la información. En el mundo empresarial, cuando alguien manipula la información, cuando alguien toca las cuentas de la empresa, muchas veces no nos damos cuenta hasta pasados meses, años o vete a tu saber. ¿Cierto? En principio, esto permite que podamos detectar la manipulación. Ahora, ¿cómo están conectadas? Porque es una cadena de bloques. De alguna manera, están conectadas. Bueno, lo tercero que tenemos es el hash del bloque anterior. Entonces, este bloque, vamos a poner un ejemplo que no es así, pero vamos a imaginarnos que este bloque es el 1709, este es el 1710 y este es el 1711. ¿Vale? La matrícula de este tendría 1710, ¿cierto? Eso es lo que los mantiene unidos. En un orden lógico. Están conectados así, en un orden lógico. Esta matrícula haría lo mismo. Tendría la 1709 y el 1710. ¿Bien? Entonces, si alguien alterase la información del proceso electoral en algún punto, la congruencia de la cadena se rompería. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Así que podríamos detectar realmente si alguien ha tocado algo. Pero esto no soluciona todo el problema. Porque decíamos antes que la información normalmente se guarda en un único sitio. Hay un corporativo que tiene la información centralizada. ¿Vale? Y la guarda en un único sitio. ¿Cómo la tecnología blockchain propone? No en todos los casos se hace así, pero ¿cómo propone en principio que se hagan las cosas? Bueno, lo primero que dice es que la información tiene que ser distribuida, tiene que estar guardada. No en un único sitio. Porque entonces está fácil hacer la trampa. ¿Bien? Y además otra de las cosas que dice es que debe haber consenso. Debe haber consenso. Vamos a irnos otra vez al ejemplo del proceso electoral. ¿Bien? Ahora, cuando hemos ido a votar, pues algunas personas nos llega un papelito a casa. ¿A que sí? Y nos dicen, tú eres vocal. Te vamos a fastidiar el domingo. O tú eres presidente de la mesa. Y realmente, pues eres una especie de testigo. Vas a recoger los votos de la gente. Te vas a asegurar que coincida el DNI. Que en el proceso no se altere la información. ¿Vale? En el proceso de recogida. Se supone que no se va a alterar. Y luego, cuando termine todo, vas a contar y le vas a entregar a alguien el resultado. ¿Cierto? No sabes si luego lo van a manipular. Pero ese es el proceso. Ahora, imaginaros que lo hiciésemos con blockchain. De entrada, no haría falta el colegio electoral. Nos iríamos todos a casa. Eso permitiría ahorrar mucho dinero que se podría utilizar para cosas mejores. Para cosas que realmente son necesarias. ¿Bien? Y ahora algunas de esas personas, algunas, van a hacer lo mismo. Van a hacer de testigos. A ver. Muchas personas, que entre ellos ni siquiera se conocen, van a estar conectados con un ordenador desde su casa. ¿Bien? Y ellos tienen un acceso especial. Un acceso especial con su computadora. Que va a permitir que su computadora guarde una copia de seguridad de la cadena de información. ¿Bien? En el mismo momento que se genera un bloque nuevo, uno nuevo, cada uno de ellos guardan una copia de seguridad. La información se distribuye. ¿Bien? Todos los votantes en sus casas acceden a tuvoto.com, se identifican y ¡pam! Y votan. ¿Bien? Cuando termina el proceso, en nada, se genera un escrutinio de forma automática. Lo hace un sistema. ¿Bien? Y ahora imaginaros que yo soy muy cuco. Yo estoy aquí. Y yo digo, oye, pues a mí, ¿qué dicen? Han salido los blancos. A mí no me gustan los blancos. Yo quiero los verdes. Y vosotros dos sois testigos también. Tenéis esa responsabilidad. Entonces, ahora yo llego con mi copia de seguridad y te digo, han ganado los verdes. Y tú miras la tuya y dices, han ganado los blancos. ¿Bien? ¿Y tú qué dices? Han ganado los blancos. ¿No? Y ella dice, han ganado los blancos. Entonces, ¿qué estamos poniendo de manifiesto? Que yo he tratado de alterar la información, ¿no? Bueno, ¿podríamos invalidar mi copia de seguridad? Sí, podríamos proteger la veracidad. O sea, podríamos proteger la cadena original, la información original. ¿Bien? ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece eso? ¿Es algo muy bueno? ¿Es una tecnología muy buena? Digo, no es exactamente así, pero bueno, así se entiende. ¿Bien? Entonces, esto podría ser una de las diferentes aplicaciones que tiene, pero hay muchas más. La tecnología blockchain no solamente permite esto, sino que a través de la tecnología blockchain se pueden crear una cosa que se llaman contratos inteligentes, los smart contracts. Ahora, ¿qué es eso de un contrato inteligente? ¿Habéis firmado alguna vez un contrato? ¿Sí? ¿Habéis incumplido alguna vez un contrato? No tengáis miedo. Bueno, yo sí he incumplido un contrato en el pasado, un préstamo, una línea de crédito. Cuando estaba en el sector de la construcción y entonces yo tenía empleados que les gustaba cobrar todos los meses y tenía proveedores que para servir mi producto tenían que cobrar todos los meses. No sé si recordáis lo que pasó aquí en España, bueno, en todas partes. Pero aquí en España hace unos añitos. De repente de la noche a la mañana nos cerraron las líneas de crédito. Yo me enteré estando en la obra un día que fui a llevar materiales a mis chicos y hablando con el fontanero le habían devuelto una pila de pagarés. Y cuando yo escuché eso dije, mierda, no tardaron más de dos o tres días en cerrarme las mías. Me cerraron mis líneas porque fue una avalancha. Entonces yo tuve que elegir. Pago a los proveedores y a los clientes, o sea, a los empleados, que sus familias no tienen la culpa, o pago a los bancos. Pues tuve que elegir. Bien. Incumplí un contrato. Pero una circunstancia, una causa de fuerza mayor me llevó a ello, me obligó. Ahora muchas veces se incumple un contrato por una diferencia en la interpretación del mismo porque los contratos son de libre interpretación. Por eso existen los abogados y por eso existen los tribunales. Porque son de libre interpretación. Entonces ahora tenemos un acuerdo, yo decido incumplirlo y pago a un buen abogado y nos vamos a juicio. Y si tengo más capacidad que tú, apelamos y damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te arruino. Entonces muchas veces la gente ni siquiera se quiere meter en el berenjenal que representa un litigio por el coste financiero. El sistema funciona así. Ahora, se pueden crear una especie de contratos, nosotros los trabajamos, que se llaman contratos inteligentes. ¿Y qué hacen los contratos inteligentes? Bueno, los contratos inteligentes no es que sean muy inteligentes. Obedecen órdenes y no son espabilados. No pueden engañar, no pueden cambiar los acuerdos, simplemente cumplen lo que se les ha dicho. Este tipo de contratos van a solucionar o presentan la alternativa para solucionar muchos problemas operativos en empresas y reducir riesgos también. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. ¿Hemos comprado alguna vez en Amazon? ¿Sí? Cuando compramos por internet intervienen tres elementos dentro del desarrollo. Uno es el fabricante, ¿correcto? Otro es el transportista y otro es el comprador. Puede haber más, pero vamos a hablar de estos tres. Bueno, si buscásemos y tratásemos de analizar los riesgos de cada uno de los intervinientes, pues es muy fácil. ¿El riesgo del comprador cuál es? ¿Qué tiene que hacer el comprador para que le llegue el producto? Pagar. Pero, ¿tiene garantías de que le vaya a llegar? No. No, porque éste puede incumplir si quiere. Puede hacerlo. Podemos incumplir un contrato, podemos incumplir un acuerdo. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo del fabricante? El fabricante cobra antes de enviar, pero ahora llama a Transportes Luis y le dice, oye, tienes que entregar el producto. Sale de mi almacén, pero éste no entrega. Acabo de perder, ¿cierto? Vale, pues esto es otro riesgo para él, es un riesgo para él. Y ahora, ¿cuál es el riesgo de la empresa de transportes? La empresa de transportes entrega y ¿qué le puede pasar? Que no le pague el fabricante. Eso es. Y además, como pagan como pagan, a 180 días, a cuando sea, pues tú haces tu trabajo y no sabes si vas a cobrar. ¿Bien? Yo no sabía que me iban a devolver los pagares. Y cumplía con los objetivos y las fechas de mis trabajos en obra. ¿Cómo solucionamos esto con un contrato inteligente? Podemos crear un contrato que es el que va a regular los términos del acuerdo, los escribimos y programamos para que haga diferentes cosas. Él es el que va a gobernar esto. Lo que podemos hacer con esto es descentralizar la confianza. Eso es una maravilla. Porque ya no tengo que hacer un acto de fe. Tengo la certeza de que las cosas van a salir como tienen que salir. Elimino los riesgos. Fijaos cómo. Le ponemos una cuentita al contrato, que es la cuenta número uno. Y le ponemos una segunda cuenta, que es la número dos. Vamos a hablar de para qué sirve la número uno. Le vamos a decir al comprador, mira, ahora cuando compres, ya no vas a usar PayPal, que es una empresa y mañana se puede marchar con los fondos. Puede hacerlo, con lo cual corres un riesgo. Vamos a utilizar un sistema. Entonces, cuando compres, el pago va a ir aquí, al protocolo, al contrato inteligente, que es un sistema que no depende de una empresa ni de que nadie quiera o no cumplir los acuerdos. El propio contrato lo programamos para que avise al fabricante. Y el fabricante, cuando ve el aviso, puede ver si el dinero está. Pero no en un circuito financiero fiduciario, que son datos guardados en un servidor, sino en un circuito blockchain, donde la transparencia es absoluta. Lo que pone que hay es lo que está. 100%. Es real. Ahora vamos a ver esos detalles. Entonces, cuando el fabricante ve que está el dinero aquí, tiene su riesgo cubierto, una parte de su riesgo y da el aviso al transportista. Está bien. Entonces, el transportista ve que está el dinero, tiene una parte de su riesgo cubierto y dice, venga, pues voy a entregar. El transportista entrega y en ese momento podemos hacer que el contrato detecte que el producto ha sido entregado. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando el producto es entregado, ¿qué creéis que sucede en ese instante? Eso es. En las dos direcciones. Cobra este y cobra este. Pero no cobra este 180 días después. Si él fuese con su móvil, con la cuenta, en el momento en el que entrega el producto, en ese mismo instante, ¡pam!, le caería el dinero en la cuenta. ¿Bien? Imaginaros lo que eso representaría para una empresa de transportes. Una pasada. Ahora, hay un riesgo que estamos obviando y que de momento no está cubierto. ¿Qué ocurre si el transportista es un irresponsable y pierde el producto? Tendríamos que ponerle otra cláusula más al contrato, otro condicionante más y decirle, oye, si en 10 días este no ha recibido el producto, libera los fondos en su dirección. ¿Y cómo cubrimos el riesgo del fabricante? Porque el producto ha salido. Como a este le estamos dando una experiencia nueva, le vamos a decir, oye, ¿te gusta cobrar a trabajo realizado y en el mismo instante sí? Pues tienes que ser responsable. Como no sé si lo vas a hacer, me tienes que depositar una garantía. Pero la garantía ya no va a ir a manos del fabricante, que puede no devolverla. Ahora, ¿dónde va la garantía? Al contrato. En el momento en el que el producto es entregado, el contrato libera los pagos y en ese mismo instante libera la garantía. Si el producto no llega porque este lo pierde, libera la garantía a favor del fabricante y le entrega el dinero al comprador. ¿Qué os parece? Cuando yo entendí esto, la cabeza empezó a darme vueltas. Dije, no, no puede ser. ¿Cómo esto no se ha inventado antes? ¿En una blockchain? El contrato está, claro, es público, tú puedes ver los condicionantes y está ejecutado dentro de la blockchain. ¿Vale? Por ejemplo, en la blockchain de Ethereum. Entonces, tú sabes que el contrato va a cumplir las reglas porque no puede no cumplirlas. Es que no puede. ¿Bien? Y todos los riesgos de todas las partes están cubiertos. Sí. Se puede ver, claro. Yo luego os voy a enseñar, por ejemplo. ¿Lo vería? Bueno, puedes encriptar parte de la información. Información personal se puede encriptar. ¿Vale? Se puede. Se pueden hacer muchas cosas. Como te digo, lo importante es entender, porque luego hay muchas posibilidades de configuraciones. Hay blockchain que son públicas, hay blockchain que son privadas. Es que hay muchas formas de hacerlo. Pero lo importante es que la tecnología permite, en el mundo empresarial, limitar los riesgos, reducir los riesgos operativos. Pero permite otro montón de cosas. Si buscáis información y leéis un poco, vais a ver que una de las principales aplicaciones que va a tener esta tecnología en el futuro es en el mundo de los seguros. Porque con contratos inteligentes podríamos crear pólizas que se actualizan en tiempo real en base a unas mediciones. Los coches, a día de hoy, pueden medir absolutamente, si son coches que tienen menos de tres años o tres años, pueden medir, pero cantidad de cosas. Si cruzamos una línea continua, leen las señales, saben si vamos más deprisa o más despacio de lo que debemos. Podríamos conectar un contrato inteligente con la base de datos de la Dirección General de Tráfico y saber si tengo multas o no. O si he incumplido algo, una infracción en ese momento porque me he saltado un radar. ¿Vale? O sea, hay cantidad de cosas que podemos medir. Las pólizas de seguro se podrían actualizar en tiempo real, su valor en función de mi rating, o sea, qué posición ocupo yo como conductor. Se pueden crear sistemas impositivos que califiquen a los ciudadanos y que esos sistemas impositivos se ajusten y el peor ciudadano paga más y el mejor ciudadano paga menos. Eso también genera otra serie de debates, ¿no? Ese exceso de control, pero bueno, ya empieza a haber muchas cosas. Hay proyectos por ahí como las Smart Cities que ya empiezan a vaticinar este tipo de cosas que estamos diciendo. No es que vayamos a ver esto de aquí a 50 años. Estamos dando unos pasos y en los próximos 10 años la humanidad va a avanzar a un nivel por la tecnología que no somos capaces ni de calcularlo. ¿Bien? Bueno, yo creo que todos os podéis dar cuenta de eso. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos aplicaciones para empresas. La gente conoce la tecnología blockchain por las aplicaciones financieras. Es por lo que las conoce. El Bitcoin, Ethereum. Sí habéis escuchado hablar acerca de las criptomonedas, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sensación tenéis sobre ellas? ¿Buena o mala? Buena. ¿En serio? Muy volátil. Muy volátil. Y además, está manipulado el mercado y hay noticias terribles. Yo os voy a contar una anécdota. Hay un estigma con respecto a las criptomonedas que no podemos obviar y es una realidad. Está por ahí circulando. De hecho, la gente siempre relaciona las criptomonedas con estafas. En el 99%. Es por desconocimiento, ¿eh? El conocimiento empodera al ser humano y lo libera. Pero además también lo aleja de ese espacio en el que proliferan la duda, el escepticismo, el miedo. Y estamos en un espacio en el que nos alejamos de poder identificar las verdaderas oportunidades. Oportunidades que nos pueden llevar a otro nivel o que nos pueden encauzar nuestra vida. Hay una anécdota muy curiosa que a mí me pasa con mi hija, que hoy ha venido por aquí a aprender un poco. Porque en casa no me escucha, pero bueno, parece que aquí a lo mejor se queda con algo. Y eso es bueno. Pero yo me acuerdo hace un tiempo que ella tenía una preocupación. Porque un día su profesor en clase cuenta algo con respecto a las criptomonedas. ¿Y sabéis sobre qué habla? Sobre estafa. Bueno, mi hija me quiere mucho. Sí, ¿verdad? Imaginaros la preocupación pensando que su padre estaba haciendo algo relacionado con estafas. Porque ella sí me escucha hablar de contratos inteligentes cuando estoy con los programadores. Pero no sabe lo que estoy haciendo. Bueno, es una pena porque realmente la aplicación financiera de las criptomonedas es, en mi opinión, maravillosa. Pero hay que entender por qué suceden las cosas que suceden. Bien. Una tecnología puede cambiar el mundo, pero también puede destruirlo. Y normalmente las tecnologías o las cosas, el ser humano, hemos dicho antes que tenía una característica interesante, ¿no? Ahora tiene otra también que os voy a decir. Cuando hay algo con lo que puede hacer el bien, ¿qué suele hacer? El mal. Bien. Entonces, es una tecnología que normalmente se utiliza mal. Para engañar, para estafar, para robar. Esa es la realidad. Pero es una tecnología sensacional. De hecho, os voy a decirlo, bueno, seguramente lo sabéis algunos. Año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? Crisis. ¿Y qué más pasó en el año 2008? ¿Y qué más pasó en el año 2008? ¿2008? ¿Qué más pasó en el año 2008? Sí. Llegó el Bitcoin. Crisis de la Suprime. Dicen por ahí las malas lenguas que el Bitcoin lo inventó el servicio secreto de los Estados Unidos. Yo no lo sé. Dicen muchas cosas. Yo solo sé que Bitcoin llegó. Bien. Entonces, cuando Bitcoin llega, ahora lo entiendo, hace cinco años y medio no tenía ni idea. O sea, tuve que buscar información para comprender esto. Llegó al mercado financiero y le pegó una patada. No sé si habéis visto alguna vez un partido de fútbol americano. Cuando el momento ese que llega en el que el futbolista tiene que patear. ¿Verdad? ¿Y colar la bola por el hueco? ¿Sí? Bueno, pues Bitcoin llegó y le metió un meneo al sistema financiero. Créedme que lo partió en dos. Produjo una disrupción del mercado. La tecnología blockchain es una tecnología disruptiva. Las tecnologías disruptivas lo que hacen es cambiar modelos establecidos. Por ejemplo, Internet. Es una tecnología disruptiva. ¿Qué cambió Internet? La forma, la manera en la que accedemos a la información. La cambió. ¿Bien? La telefonía móvil es otra tecnología disruptiva. La tecnología móvil cambió la manera en la que nos comunicamos. Yo no entiendo cómo funciona el teléfono móvil y WhatsApp. Pero sí sé una cosa. Saco mi teléfono ahora mismo, llamo a Colombia, pongo la cámara y veo a mi amigo colombiano. Esa es la realidad. ¿Bien? Cambió la forma de hacer una cosa. Los ordenadores personales, exactamente igual. Todo eso son tecnologías disruptivas que han tenido un proceso de implantación en el mercado algunas de hasta 30 años. Blockchain es una tecnología disruptiva que ha venido a cambiar muchas cosas. De hecho, la catalogan como la revolución industrial del Internet. La tecnología que generó un impacto muy superior al del Internet. Para mí es una revolución social. Ahora vais a ver por qué. Y en el 2008 dividió el sector en dos. Hizo una disrupción. Por un lado, ¿quiénes se quedaron? Pues se quedó un mundo, un hemisferio que tiene, el control está bajo los... ¿Hay algún banquero en la sala? Ex banquera. Bueno. No me odies por lo que voy a decir. Yo hablo muy mal de los bancos, pero es que yo lo pasé muy mal con los bancos. Entonces, los bancos tienen el control de este sistema. Ellos marcan las reglas. Las personas pensamos, pero es una ilusión, pensamos que somos dueños de nuestro dinero. Y no es cierto. En el momento en el que tú le entregas el dinero a una entidad financiera, ellos son los que tienen el control. Si quieren mañana, hacen así, pam, y bloquean tu cuenta. Hacienda viene y, pam, te embarga la cuenta. ¿Os han embargado la cuenta alguna vez? ¿Sí? ¿De forma injusta alguna vez? Sí. A mí me ha pasado también, ¿eh? Y cuando he ido a Hacienda a reclamar, me dicen, no, ya ha sido un error. ¿Vale? Pues devuelveme mi dinero y te dicen, es un proceso. Tiene usted que esperar, es un proceso. Y yo pienso, pero, ¿qué coño es un proceso? Es mi dinero, ¿no? Te has equivocado, devuélveme el dinero. Pero el sistema funciona así. Entonces, no somos dueños de nada. No tenemos el control sobre nada. Esto está muy bien porque nos ha permitido funcionar durante muchos años, pero, evidentemente, tiene muchas deficiencias. Aquí está el, efectivamente, aquí está el euro, está el dólar, está la libra, está el yen. Y entonces se creó otro universo paralelo, donde están, ¿quiénes tienen el control aquí? Los usuarios. Esa es una de las maravillas de la tecnología blockchain. Ha venido a liberalizar el mundo económico, el sistema financiero. Aquí tenemos criptomonedas como Bitcoin, ¿cierto? Como Ethereum, ¿cierto? ¿Los conocéis esas? Y hay un puente establecido. Mucha gente no lo sabe. Pero hay un puente establecido que permite pasar de un lado al otro. Los dos universos están interconectados. Puedo con euros comprar Bitcoin y con Bitcoin comprar euros. ¿Cierto? ¿Vale? Paradójicamente, durante 10 años, aquí se han ido posicionando empresas. Y esas empresas lo que hacen es dar un servicio. ¿Bien? ¿Un servicio a quién? A los usuarios. Pues porque para poder pasar de un lado al otro necesito ayuda. Si ni siquiera sé lo que es Bitcoin, ¿cómo voy a poder hacerlo yo solo? Vamos a ponerle nombre a esas empresas. ¿Vale? La primera. ¿Conocéis ese nombre? BBVA. ¿Quién es BBVA? No se llama BBVA. Se llama Coinbase. Si buscáis en internet, os lo recomiendo. Coinbase, espacio BBVA. Vais a ver que en la ronda de financiación de la startup, de los 106 millones de euros que recaudó, prácticamente el 45% salió del área de Venture Capital del BBVA. Así que, ¿de quién es Coinbase? De un banco. ¿Vale? Y da un muy buen servicio. Y da un muy buen servicio. Yo lo utilizo, ¿eh? Permite que tengas una tarjeta y con esa tarjeta uses tus criptomonedas para pagar en un establecimiento. También te permite hacer una venta de criptomonedas y mandarte una transferencia, si quieres, a tu cuenta bancaria. Da un muy buen servicio. Muy bueno, ¿eh? Es una empresa seria. De las poquitas que hay. ¿Quién más está aquí? Goldman Sachs. ¿Os suena Goldman Sachs? ¿Sí? ¿Y Goldman Sachs quién es? Goldman Sachs no se llama así en el mundo cripto. Se llama Poloniex. ¿Y quién es Poloniex? Poloniex es una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Como si fuese un broker en el mundo fiduciario. Cuando yo empecé a ver esto, dije... ¿Y qué coño hacen aquí? Si estos son los primeros que están diciendo que las criptomonedas son el infierno. Poco menos. Esa es la realidad. Y que van a destruir el mundo económico. Y bla, bla, bla. Yo tengo muchos clientes banqueros. Y ellos mismos me han dicho... Desconocía que este mundo existía, pero nos han enseñado esto. Nos han eleccionado de esta manera. Pero están aquí metidos. Ahora fijaros en esto. Hay una página que yo recomiendo, a los que no tengáis mucha idea sobre el mundo cripto, os recomiendo que vayáis allá, que se llama coinmarketcap.com. Podéis ir con los móviles si queréis. Es una página libre. No me tengo que registrar en ningún sitio. No me tengo que dar de alta. Simplemente tecleo y entro. ¿Y qué nos muestra CoinMarketCap? Si os fijáis, CoinMarketCap lo que os va a enseñar es... Yo es que soy pro Mac. Esperad que aquí me estoy perdiendo. Vale. Bueno, aquí tenemos diferentes criptomonedas. ¿Las veis? Y tenemos detalles muy interesantes. El primero. 4.914 criptomonedas diferentes. Ahora mismo. Había 4.800 y pico la semana pasada. ¿Lo sabíais que había tantas criptomonedas? ¿Sí? Bueno. Hay gente que no sabe qué es el Bitcoin y existen 4.900 criptomonedas diferentes. Cada uno es un proyecto tecnológico. Efectivamente. Ahora, realmente, este no es un dato fundamental. Hay un dato importante que es cuál es la capitalización del mercado. Prácticamente casi 200.000 millones. Es un mercado muy pequeño si lo comparamos con el mundo fiduciario. Pero hay un detalle que es súper interesante. ¿Qué es este? 58.000 millones en las últimas 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el mercado está vivo. Hay movimiento. Se está moviendo el dinero entre cuentas. ¿Vale? Eso es muy importante. Es un mercado pequeño, pero que está vivo. Fijaros en el top de las criptomonedas. Pues tenemos Bitcoin. Tenemos Ethereum. Tenemos el Banco Santander. ¿Pone Banco Santander ahí? ¿Qué pone? XRP. Pero si vas a Google y buscas XRP espacio Banco Santander, lo que vas a encontrar es una noticia muy interesante que te dice que XRP es una plataforma tecnológica que el Banco Santander utiliza para las transferencias internacionales. MoneyGram lo utiliza para las transferencias internacionales, para las remesas. ¿Y por qué utilizan XRP? ¿Por qué utilizan una criptomoneda si se supone que la criptomoneda es el infierno? Es que la tecnología es muy buena. Porque me permite ser más rápido, me permite ahorrar costes. En un mundo bancario en el que cada vez los márgenes son menores. Es una súper tecnología. Efectivamente. Ese es otro detalle también del que luego hablaremos muy importante. Pero la realidad es que los bancos están aquí. No están fuera, están aquí. Pero no estaban al principio. Hace 10 años no estaban ahí. Poco a poco el mercado ha ido, poco a poco ha ido y ya van teniendo cara. Están presentes. ¿Por qué creéis que ellos se van introduciendo aquí? Claro. ¿Habéis escuchado que se avecina una crisis financiera que es la debacle ya del sistema económico? Pues esa es la realidad. Esto va a desaparecer porque no es sostenible. Evidentemente ellos van a seguir por aquí. Mañana estará el eurocoin, el dollarcoin, los que sean. Nos obligarán a pagar las tasas impositivas, todo lo que te va a ver con la sanidad pública, todo lo que controlen. Van a estar aquí. Ellos no van a desaparecer. Pero el mundo financiero está cambiando. Va en esta dirección. ¿Y por qué son tan buenas las criptomonedas? Aunque es verdad que se habla de que son estafas. Bueno, es cierto que de esas casi 5.000 criptomonedas, el 90 y pico por ciento van a desaparecer. Porque como es un mercado libre, cualquier persona con conocimientos y un poco de capital puede montar una criptomoneda. Se puede. Es libre. Lo podéis hacer. Ahora, la criptomoneda debe tener un sentido. Si no, ¿para qué? Las criptomonedas tienen características muy buenas. Como por ejemplo, la número uno. Son inclusivas. ¿Por qué decimos que son inclusivas? Sabéis que, esto es un dato estadístico, el 39% de la población mundial no tiene cuenta bancaria. ¿Y por qué no tienen cuenta bancaria? Bueno, pues en algunos casos es porque pertenecen a una etnia y viven en una zona en la que solamente por ser de esa etnia, eso pasa mucho en la zona de Emiratos Árabes y por allí, no te abren cuenta bancaria. No importa si tienes dinero o no, no importa si trabajas o no, no te abren cuenta bancaria. Pero también hay mucha gente que no tiene identificación. No puede abrir una cuenta bancaria. O que vive a miles de kilómetros de un banco. Paradójicamente, un porcentaje muy alto de ese 39% tiene un teléfono móvil y conexión a internet. ¿Qué pueden tener entonces? Una cuenta bancaria de criptomonedas. Por lo tanto, es una tecnología inclusiva. Hace que mucha gente se pueda sumar al mundo financiero. Y en automático eso representa la posibilidad, no la garantía, la posibilidad de dejar de ser más pobres cada año. Tengo acceso a un mercado al que no tenía antes. También tiene más características buenas. Una tecnología blockchain permite que las transferencias sean más rápidas, de punto a punto. Más económicas. Es verdad que hay tecnologías que son ocultas, que son privadas, pero hay blockchains que son públicas, donde lo que existe es un concepto que se llama que todo es pseudoanónimo. No puedo saber quién es el propietario de la cuenta, pero puedo ver la trazabilidad de los fondos. Es decir, puedo ver cómo el dinero se mueve de una cuenta a otra. Si yo entro en blockchain.com y voy con el IVAN de una cuenta bancaria de Bitcoin. Digo IVAN, no es un IVAN, pero es un código como si fuese un IVAN. Voy a poder ver esa cuenta, su saldo y todos sus movimientos. Y si tiene una entrada de dinero, voy a poder saltar a la cuenta de la que viene el dinero. Y así sucesivamente. ¿Bien? Así que puedo moverme a través del mercado financiero. Es más, cuando estamos en nuestra cuenta bancaria, en nuestra banca online, entramos en la Caixa o del banco que utilicéis y estáis viendo muy contentos la pantalla. ¿Qué creéis que estáis viendo? ¿Estáis viendo el circuito financiero real? No. Estáis viendo datos en un servidor que pueden ser manipulados. Cuando yo veo una cuenta bancaria de criptomonedas, estoy viendo algo real. Estoy viendo un circuito financiero real. Eso es, en mi opinión, una revolución. Porque podemos saber si alguien nos está tomando el pelo o no. Lo podemos ver. Sin pedirle permiso a nadie, ¿eh? Lo podemos ver. No necesitamos a Deloitte. No necesitamos a Ernest & Young. Podemos verlo nosotros mismos. Así que las criptomonedas tienen características muy buenas, pero también no todo puede ser bueno. Si todo fuese bueno, sería raro. Pues tienen ciertos problemas. Si nos metemos, por ejemplo, en Bitcoin y vemos una gráfica... Da miedo. A mí me da miedo verla, ¿eh? Fijaros. Septiembre 16 del año 2017. ¿Cuánto valía un Bitcoin? 3.600 dólares. A ver si me deja... Ahí está. 19 de diciembre 2017. ¿Cuánto valía un Bitcoin? 19.000 dólares. A mí me pilló el mes de noviembre en Uruguay. Fuimos a hacer unas gestiones porque queríamos montar allí una granja de minería de criptomonedas con tecnología GPU. Mineros con GPU. Era para mirar un tipo de algoritmos. Fuimos a... Visitamos a la vicepresidencia del Banco República. Estuvimos en un distrito del norte. Negociamos con lo que sería la central eléctrica. O sea, red eléctrica, pero allí. Nos cedieron un espacio en zona franca. Nos ponían las naves. Llegamos a un acuerdo muy bueno porque además de los beneficios, lo único que nos pedían es que invirtiésemos en las universidades allí. Que eso es algo bueno. Porque además lo que querían eran crear programas educativos relacionados con tecnología blockchain. Pues fantástico. La semana que estuvimos allí trabajando, en las reuniones íbamos con los abogados, nos pasó algo muy curioso. Nosotros fuimos con un presupuesto. Y todo lo manejamos en criptomoneda. Cada día el Bitcoin subía al menos mil dólares. Cada día. Entonces, imaginaros el cachondeo que yo tenía con mi socio Christian, que es un chico de 25 años, porque no éramos capaces de gastarnos el presupuesto. No había forma, ¿eh? De hecho, uno de los días ya, haciendo el idiota, estábamos alojados en un hotel que tiene un casino. Dijimos, venga, no hemos ido a un casino en nuestra vida, pero vamos a bajarnos a ver. Bueno, los abogados, claro, nos veían con el cachondeo que teníamos y nos preguntaban, oye, ¿pero qué pasa? Y cuando les contábamos, la cara de ellos era porque no sabían nada de criptomonedas. Bueno, eso es algo que cuando está pasando, cuando vienes a su vida, estás muy feliz, pero que cuando se da la vuelta, se te para el corazón. Eso no es bueno para una moneda. Se supone que las criptomonedas tienen que llegar a poder sustituir a las monedas fiduciarias, ¿cierto? Pero ese movimiento, ¿cómo va a sustituir algo? Es imposible. ¿Cómo un comercio va a estar dispuesto a aceptar pagos con una criptomoneda que en una hora ha bajado su precio un 30%? ¿Estamos locos o qué? No se puede. Es un riesgo financiero inasumible. ¿Vale? Entonces, cuando vemos esto, debemos entender por qué sucede. ¿Cuál es el factor que provoca este movimiento? Porque cuando lo entendemos, ya no nos da miedo. Porque entendemos por qué sucede. Bueno, las criptomonedas tienen una característica, que es una característica muy interesante con respecto a la moneda fiduciaria, que la veis aquí. Efectivamente. Esto que veis aquí, en el caso de Bitcoin, 21 millones de unidades. Eso es lo máximo que puede llegar a haber en Bitcoin. Eso quiere decir que cuando vamos a ver la relación oferta-demanda, que es lo que va a regir el precio del activo, porque no tiene ningún tipo de colateral, ningún tipo de respaldo, pero el euro tampoco. Desde los años 70 vivimos en una deudocracia. Incluso los bancos prestan con un dinero que ni siquiera tienen. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que si la oferta es limitada, pero hay mucha demanda, ¿qué pasa con el precio del activo? Sube, evidentemente, va a irse para arriba. Imaginaros que esto fuese una botella de agua. Y es la última botella de agua que queda en el planeta Tierra. Y la tengo yo. Claro. Tiene sed. Porque tenemos la mala costumbre de beber agua, ¿no? Si no, nos morimos. Bueno, pues como yo tengo el agua y tú tienes sed, yo te vendo un vaso de agua en 5 euros. Y tú me lo pagas. ¿Cuánto vale el agua en ese momento? Me ha pagado 5 euros, ¿no? Pues se fija un precio, el de la última transacción. 5 euros. Pero ella no tiene tanta sed, como dice. Tú tienes más sed. Entonces ahora ella te vende el vaso a ti en 200 dólares. Los pagas. Porque, ¿para qué quieres 200 dólares en el bolsillo si te mueres de sed, no? Los pagas. Bien. ¿Cuánto vale el agua en ese momento, el vaso? 200 dólares. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a pagar un millón de dólares por el vaso de agua? Claro. Y ese sería el precio, ¿no? Cuando McAfee dice, el Bitcoin llegará a valer un millón de dólares, pues técnicamente es posible. Y si no, ¿has oído lo que dice que se va a hacer? Bueno, esto son anécdotas del mercado y noticias, pero técnicamente es posible. Porque hay unidades limitadas. Por eso dicen que Bitcoin es el oro digital. Es un refugio de valor. De hecho, dentro del mercado es la moneda de mayor liquidez. Podríamos decir que es un triple A, si lo quisiésemos clasificar. Me permite establecer un protocolo de salida del euro muy rápido. Porque puedo liquidar en cualquier sitio. Pero este hecho, cuando además la demanda es una demanda fomentada por la especulación pura y dura, pues esto es tremendamente peligroso. En este mercado gobiernan los weak hands, los manos blandas. Ni el 10% de los especuladores del mercado son inversores profesionales. La mayoría de lo que hay aquí son personas que pretenden ser los próximos millonarios del Bitcoin. O de la criptomoneda que sea. Entonces, cuando vienen las noticias buenas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Ahora empieza a haber noticias de que si el Parlamento Europeo va a hacer, que si China, que si tal, que si cual. Entonces, ahora la gente se está empezando a emocionar. Vais a ver lo que va a pasar en el 2020. Porque ya lo hemos vivido en el 17. Llega en los futuros, y entonces el mercado empieza a levantar. ¿Qué ocurre cuando las noticias que hay empiezan a ser negativas? La gente se asusta. China ilegaliza el Bitcoin y son los mayores fabricantes del mundo de la tecnología que produce Bitcoins. Pues la gente se pone muy nerviosa y ¡pum! y se viene abajo. Hace poquito lo hemos vivido. Hubo una noticia falsa con relación a China. Decía que había cerrado las oficinas de Binance. ¿Y qué pasó con el precio de Bitcoin? Se desplomó. Bueno, el mercado funciona así. ¿Vale? Entonces, realmente esto hace que la criptomoneda tenga un movimiento en el que uno debe andarse con pies de plomo. Con pies de plomo. ¿Vale? Más o menos claro como... Si tuviésemos que establecer diferencias entre una criptomoneda y el euro, ¿qué diferencias creéis que hay? Además del tema de las unidades limitadas. Sí, claro. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pues la criptomoneda es una divisa digital. Pero el euro también. La única diferencia real que hay porque... Tú realmente eres propietario de este disco. Claro. Y puedes decidir qué hacer con él. Tú eres dueño de tu cuenta, no un banco. No necesitas un banco para operar. Nadie puede embargar tu cuenta. O sea, puedes perder las claves de acceso a la cuenta, ¿no? Bueno, si pierdes las claves de acceso a una billetera, ahora vamos a hablar de eso. ¿Tú crees que Coinbase es seguro guardar los fondos allí? Claro. Ahora luego vamos a hablar de eso. Pero la realidad es que la diferencia entre la criptomoneda y el euro es que la criptomoneda es una divisa digital también, pero que utiliza criptografía. Es más segura, utiliza una tecnología que permite que el circuito financiero sea más rápido, transparente, todo ese tipo de cosas. Pero realmente estamos hablando de lo mismo. Lo que tenga reconocimiento en el mercado será considerado como moneda de pago. Si yo te convenzo de que las piedras blancas son valiosas y empezamos a juntar unos cuantos locos como nosotros, que todos piensan que las piedras blancas son valiosas, ¿qué es lo que va a pasar con las piedras blancas? Ya está. Si yo convenzo al del VAR para pagarle con piedras blancas, pues bueno, empezamos a crear una nueva moneda, un nuevo método de pago, ¿no? Aceptado. Lo que depende es la aceptación. La piedromoneda. La piedromoneda. Ah, perfecto. Ah, que es táctil. Tienes razón, que me lo han dicho antes y yo no me entero. Fíjate, si es que yo no soy técnico. Lo he dicho. Bien. La realidad está en que no podemos considerar que Bitcoin sea una moneda que se pueda utilizar para transacciones, porque solamente procesa 7 transacciones por segundo. Cuando Visa está preparada para procesar hasta 30.000. De hecho, la red de Bitcoin se colapsa cuando hay un volumen muy alto de transacciones y tiene un problema de escalabilidad que se trata de solucionar. Pero no es una moneda que esté pensada. Pero en el futuro llegarán monedas que su arquitectura esté desarrollada para que sí puedan ser usadas en comercios. Y se pretende que en el futuro esas criptomonedas tengan un comportamiento más estable. Hay varias formas de conseguirlo. Pero a día de hoy están ahí, conviven con nosotros, las podemos utilizar, pero mucho cuidado con las criptomonedas. Hay que saber lo que uno hace dentro del mercado. ¿Vale? Bien. En primer lugar, y lo primero que quiero considerar con vosotros, ¿dónde podemos comprar criptomonedas, dónde no? ¿Dónde se deben guardar y dónde no? Bueno, porque esto es lo primero que desconoce la gente. Yo os puedo asegurar que el 90% de las personas que han tenido malas experiencias con criptomonedas es por desconocimiento. Si supieran lo que estaban haciendo, no habrían tenido problemas. ¿Vale? Entonces, cuando estamos escuchando por ahí muchos malos comentarios es por lo mismo. Desconozco, me equivoco, meto la pata y ahora culpo a la criptomoneda. Perdona. La libertad te exige más responsabilidad. No culpes a la criptomoneda. Entiende que no sabías lo que hacías. ¿Vale? Pero el ego nos impide hacer ese análisis. Entonces, fíjate, cuando estamos pensando en queremos acceder al mercado cripto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de empresas a las que podemos acceder. Yo las divido en dos tipos. Las empresas que me dan el control del dinero y las empresas que no. ¿Vale? Así que aquí vamos a utilizar un concepto que se llama llave privada. Llave privada. Bueno, llave privada sí, no. ¿Qué es una llave privada? Pues una llave privada es como la clave maestra de acceso a tu cuenta. Aquí ya no tenemos, como ya no están los bancos, aquí ya no tenemos un arrobabitcoin.com al que mandar un correo si tenemos una incidencia. No podemos descolgar el teléfono a atención al cliente de Bitcoin para que nos solucionen un problema. Mayor libertad implica y exige mayor responsabilidad. ¿Cierto? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que definir a la hora de elegir si compro en un sitio o compro en otro, si uso un proveedor o uso otro, es qué proveedor me da el acceso, el control de mis fondos real. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar del primer escalón que se suele utilizar para acceder al mercado. Las plataformas de intercambio, ¿bien? Las que son conocidas como Exchange. ¿Qué es lo que puedo hacer en un Exchange? Pues bueno, hay Exchange que son muy grandes. Entonces, este es uno, Bitfinex. Si lo buscamos, vamos a encontrar mucha información. Si vamos a la página de ellos, pues bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar es una plataforma. ¿Veis? Professional Trading. Estas son las plataformas de intercambio donde normalmente las personas o las empresas que hacen trading dentro del mercado cripto, pues se conectan, utilizan sus APIs y todo ese lío. Pero tú puedes entrar como usuario aquí y puedes comprar una criptomoneda. ¿Bien? Estas plataformas, que son plataformas de trading, donde lo que principalmente hace la gente que viene aquí es intercambiar entre pares de monedas para obtener un beneficio, son empresas que te dan la posibilidad de tener una cuenta dentro y puedes guardar criptomonedas ahí, pero no te dan la llave privada. No te dan la llave privada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que mañana pueden decir, nos han hackeado. ¿Y qué ha pasado con tus fondos? Perdidos. Ellos custodian las llaves privadas. ¿Vale? Por lo tanto, tú no eres dueño de los fondos. ¿Para qué se utilizan estos proveedores, estas empresas? Pues para un uso concreto. Quiero comprar criptomonedas a un precio muy barato. Es decir, cuando compras aquí, compras con una comisión muy ajustada. Estas plataformas son un poquito más complejas de utilizar. ¿Vale? Pero compras con una comisión más ajustada. Entonces, si tú quieres eso, pues vienes aquí, haces la transacción y en automático te sales. Te sales. Te sales. ¿Vale? Porque los fondos no están seguros ahí. Habéis visto el anuncio ese de Funds are Safe de Binance. Hay un vídeo por ahí circulando. Siempre, no funciona la página. El mensaje, los fondos están seguros. No es cierto. ¿Vale? Tus fondos no están seguros ahí. Tenemos que volver otra vez a hacer un acto de fe en una empresa. ¿Cuándo la tecnología no debería permitir eso? Hay un concepto de Exchange que no está muy generalizado, que es el DEX, descentralizado, que permite que con una cuenta tuya te conectes, hagas lo que quieras y te desconectes. Entonces, los fondos siempre los tienes tú. ¿Vale? Pero este tipo de plataformas, a día de hoy, pues suelen ser, no están muy bien. Bueno, hay unas cuantas, en Asia sobre todo, pero no son fáciles y además tienen muy pocas opciones a nivel de pares. ¿Vale? Y, bueno, ocurren otras cosas con esas plataformas y van a tener una serie de problemas en el futuro porque además no exigen identificación. Y nos vamos hacia un mercado en el que las regulaciones llegarán y todas estas empresas tendrán ciertas dificultades. ¿Vale? Todo este tipo de plataformas. Pero existen también. Ahora, ¿qué otro tipo de plataformas tenemos? Pues, por ejemplo, los criptobancos. Antiguamente, estas dos no estaban reguladas. Cuando veis Coinbase, Coinbase no necesitó una licencia para comenzar. Kraken, que es otra plataforma exchange, no necesitó una licencia financiera para comenzar. ¿Por qué? Porque no había regulaciones hace unos años. Empezaron a operar en el mercado. Hoy, ya hay regulaciones para las empresas que quieran ofrecer un servicio como este. ¿Vale? Y también hay regulaciones para las empresas que quieran ofrecer un servicio como este. Nosotros tenemos una plataforma como esta dentro del ecosistema descentralizado que estamos creando. ¿Bien? ¿Por qué la tenemos? Pues, porque para dar el servicio al cliente nos obligan a tener esa licencia. ¿Bien? Coinbase tiene una versión que es esta y luego tiene otra que se llama Coinbase Pro, que es una plataforma exchange. Vamos a hablar de lo que se puede hacer con Coinbase aquí. Pregunta número uno, que es la que hay que plantearse cuando vemos un proveedor. ¿Coinbase da las llaves privadas de las billeteras? La respuesta es no. ¿Tus fondos están seguros ahí? No. ¿Qué podemos hacer en Coinbase? Pues mira, Coinbase te permite tener una tarjetita, si quieres. Una tarjeta, una visa que te permite utilizar tus criptomonedas. Entonces, yo siempre digo, por lo menos como yo lo entiendo y yo lo uso, que los criptobancos y cualquier plataforma de estas hay que manejarlos para el uso para el que están creados. Nada más. No guardo fondos, no guardo dinero ahí, no guardo grandes cantidades. Solamente tengo la cantidad que tengo que utilizar, que voy a utilizar. ¿Vale? Puedo utilizar Coinbase para comprar criptomonedas. Voy a pagar una tasa más cara que si me voy a un exchange, pero también lo puedo hacer. Puedo hacerlo con tarjeta, puedo hacerlo con una transferencia bancaria. Simplemente tengo que llegar a esta cuenta, me registro y hago lo que considera hacer con ella. ¿Bien? Pero guardar fondos aquí es peligroso porque si mañana Coinbase dice, me han hackeado, puedes haber perdido tus fondos. ¿Vale? Dependerá de si ellos quieren hacer las cosas bien o no. Pero es posible que eso pase. ¿De acuerdo? Así que no guardamos fondos en este tipo de empresas. ¿Qué otras hay que nos dan un servicio parecido? Pues, por ejemplo, tienes otra que tiene una licencia. La licencia de Coinbase es una licencia que se otorga en Estonia. Si ahora mismo tú quieres montar una empresa que dé un servicio como ese, te tienes que ir a Estonia, abres tu empresa y obtienes una licencia. No son caras, valen unos 50.000 dólares. Debes tener un expediente financiero limpio, eso sí. Y ceñirte a las regulaciones y demás. Pero se puede hacer, no es algo imposible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro tipo de empresas hay? Pues, esta es otra. Wirex. No sé si la conocéis. Esta empresa tiene otro tipo de licencia, que es una licencia que se da en Reino Unido, que es una licencia más avanzada, tiene un coste mayor. Wirex la utiliza para que tú puedas tener un IBAN dentro de la aplicación, una cuenta bancaria europea, una tarjeta, que puedas recibir las criptomonedas, que puedas comprar o vender criptomonedas también y que puedas utilizar la tarjeta para hacer pagos. ¿Vale? Bueno, pues, es una aplicación que, aunque en un inicio tuvo ciertos problemas a nivel de atención al cliente y demás, yo la uso y funciona bastante bien. Bien, esta es otra de las alternativas. Pero, estos que serían procesadores de pagos, porque están enfocados exclusivamente en el hecho de la tarjeta, tampoco te dan la llave privada. No te dan la llave privada. ¿Así que tus fondos están seguros ahí? No están seguros ahí. ¿Vale? ¿Qué otras opciones tengo de poder almacenar o guardar criptomonedas? Bien. Bueno, pues, tenemos dos tipos de almacenamientos que son los que sí que os permiten tener el control. Unas se llaman hot wallet, almacenamiento caliente. ¿Vale? Hay muchas. Hay algunas que puedes descargar en el ordenador, otras que puedes descargar en el móvil, que son aplicaciones. También las tienes que puedes utilizarla en el ordenador y en el móvil a la vez. ¿De acuerdo? Hay diferentes aplicaciones. Está Blockchain Wallet. Tenemos también Exodus, que permite tener... Exodus a mí personalmente me gusta mucho, porque aunque es verdad que está todo en inglés, pero te permite tener diferentes criptomonedas. Es rápida, es muy intuitiva, es muy fácil de utilizar. Esa es la que nosotros recomendamos normalmente, por la sencillez de uso. ¿Bien? Pero tienes muchas, ¿eh? Tienes MyCelium, tienes MyEtherWallet. Hay muchas aplicaciones que te pueden permitir guardar los fondos en un móvil o en el ordenador. ¿Bien? Estas están siempre conectadas a internet. Son aplicaciones que necesitan que en ese momento estés ahí enganchado, ¿vale? Y están constantemente conectadas. Ahora, te dan el acceso a la llave privada. Eso está muy bien. Porque la llave privada es algo que te permite tener una copia de seguridad de tu billetera sin necesidad de tener conocimientos técnicos especializados. ¿Por qué? Pues porque lo han, para mejorar la experiencia de usuario, esa llave privada la han convertido en 12 palabras. O en 24 palabras, que te da el aparatito. Entonces, cuando tú quieres hacer la copia de seguridad, le das a hacer la copia de seguridad y te va a generar en ese momento unas palabras. Que tú las copias y las guardas. ¿Dónde las guardas esas palabras? Pues en un sitio que estés segura. No me las des a mí, ¿vale? Guardas una copia en la caja fuerte, guardas otra copia, no me digas dónde. Le das una copia a tu madre si quieres, por si te pasa algo algún día y la enseñas a utilizarla, no sé. Tienes que tomar esas precauciones porque ya no tenemos un arrobabitcoin.com o quien sea para poder recuperar los fondos. ¿Vale? Así que lo importante es que podemos hacer una copia de seguridad sencilla a nivel de usuario. Todo el mundo sabe copiar 12 palabras en un papel. ¿Cierto? Vale. Bueno, pues este tipo de dispositivos, como decíamos antes, por ejemplo, Exodus te permite instalar en el ordenador una aplicación y también la puedes tener en el teléfono móvil. Pero hay otras, ¿vale? Blockchain Wallet. A mí Blockchain Wallet la he utilizado durante mucho tiempo, pero sí es verdad que se ha ido convirtiendo poco a poco en una plataforma de estas. Ya han pedido identificación, han hecho una serie de cosas que les han llevado en esta dirección. Entonces, yo ya no me siento tan seguro como antes, pero sí es verdad que tienes la llave privada. ¿Vale? Una diferencia sustancial también es que en estas no tienes que identificarte. Son anónimas. Tú no tienes que darle el DNI a nadie para descargarte la aplicación de Exodus. Pero sí tienes que subir tu documentación en cualquiera de estas tres. Sí o sí. Si no, no puedes hacer uso de sus servicios. ¿Bien? Entonces, en función del uso que uno quiera hacer, pues ya sabe que tiene que ir por un lado o por otro. Ahí no puedo dar muchos datos porque no conviene. Pero esto es una realidad, ¿vale? Ahora, hay otro tipo de almacenamiento que se llama Cold Wallet. ¿Y en qué consisten estos? Bueno, este también te da la llave privada. Voy a enseñar. Tengo aquí varios, ¿eh? Para que los veáis. Por si alguien no los conocía. Fijaros. Estos son los dos que yo utilizo. Uno es Trezor y el otro es Ledger. Podéis entrar a la página web de ellos y además no son muy caros. Este, el Nano S, que es el que yo recomiendo, porque el tema del Bluetooth del otro no te lo recomiendo. Este, que es el que más se utiliza, cuesta 59 euros o 55 euros. No es muy caro. Y este, pues puede estar en el entorno de unos 100, por ahí, por ahí. ¿Vale? El Trezor One, porque tiene otros dispositivos que son más avanzados. Este. Fijaros para que lo vayáis viendo. ¿Esto es un Trezor? ¿Esto permite almacenar las criptomonedas? ¿Sí lo habéis visto? ¿Sí lo tienes? ¿Sí? Bueno, esto a mí me gusta mucho porque además permite conectarlo con Dropbox, puedes generar tablas, puedes hacer un montón de cosas. Eso es. Esta es una herramienta muy buena. Ahora, a nivel de usuario, si lo habéis visto tú. Toma, y lo vais pasando para allá. Para que lo veáis. A nivel de usuario, ese es un poquito más complejo. ¿Vale? No es que sea peor. A mí me gusta más ese, porque permite hacer más cosas. Pero, por ejemplo, he encontrado que las personas con las que suelo tratar este les resulta mucho más fácil de utilizar, que es el Ledger Nano S. Bueno, pues este es otro dispositivo. Este no es muy caro. Este vale cincuenta y tantos euros. Este es muy básico. Me permite guardar, me permite enviar e incluso puedo conectarlo con proveedores de liquidez. O sea, empresas que me van a permitir hacer compra de criptomonedas también a través de su aplicación. Este, lo que me gusta mucho de él, es que tienes la posibilidad de descargar una aplicación en el móvil que te permite ver el libro contable de tu billetera desde el móvil. Con Trezor no lo puedes hacer. ¿Vale? Con Trezor sí o sí lo tienes que conectar al ordenador. Y ya está. Este se llama Ledger. Ahora lo paso para atrás y... Toma, para que lo veáis. Y apuntáis el nombre. Bueno, ese dispositivo lo que nos va a permitir es siempre tener una copia de seguridad. Eso quiere decir que si un día estamos en el servicio y se nos cae al váter, pues no pasa nada. Me compro otro y con las palabras de seguridad lo que hago es traspasar los fondos de donde estaban aquí. Realmente lo que es un punto de visualización de lo que hay en la blockchain. O sea, no es que los fondos estén ahí guardados. ¿Vale? ¿Ventajas que tienen estos dispositivos? Bueno, pues que yo los tengo desconectados y puedo recibir, pero no puedo enviar. Entonces, bueno, mientras el dispositivo no esté en manos de nadie, los fondos no salen. ¿Vale? Pero pueden recibir. Si yo le mando a alguien la dirección de la billetera, es decir, lo que fuese mi IBAN, que me lo genera el propio dispositivo, pues bueno, esa persona me puede hacer transferencias, yo las voy a recibir, pero en ningún caso el dinero puede salir de la billetera si yo no conecto el dispositivo a internet. ¿De acuerdo? Así que los fondos están seguros. Ahí sí que the funds are safe. Eso es. Porque lleva un sistema que permite proteger la integridad de los fondos. ¿Vale? Son muy buenas tecnologías. A mí me gustan. Yo las recomiendo. ¿Cuándo las recomiendo? Pues, hombre, si vais a empezar a entrar en contacto con el mercado, pues yo no os digo compraros ya los dispositivos, porque en un principio igual os va a costar utilizarlo. ¿Qué es lo que os digo? Empezar a hacer una toma de contacto con, por ejemplo, Coinbase. Es muy intuitivo, es muy fácil. Te abres una cuenta, te verificas, puedes comprar algunas criptomonedas para probar y vete haciendo cositas con esto. Por ejemplo, con los Cold Wallet te compras el Ledger y vas probando. Ahora, si vas a guardar ciertas cantidades de criptomoneda, eso sí, no las tengas en nada que no sea un almacenamiento en frío, por seguridad. ¿Papel? ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? No vamos a profundizar en esto porque esto es un curso introductorio. ¿Vale? Hay cursos más avanzados que encontraréis por todas partes donde podéis aprender en detalle cómo se hace todo. Y hay 300.000 tutoriales en Internet. YouTube. Afortunadamente, es una plataforma educativa. Maravillosa. Porque está toda la información que podemos necesitar en un momento determinado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago. Yo te voy a decir cómo yo manejo, cómo yo me muevo con los fondos. Este es el circuito que yo utilizo. ¿Vale? Los fondos los guardo en un almacenamiento en frío. ¿Bien? Utilizo Ledger y utilizo Trezor. Yo te recomendaría Ledger en un primer momento porque es más fácil de utilizar para empezar. Y además tienes la aplicación móvil. La puedes descargar y puedes visualizar los fondos. No puedes enviar, pero sí puedes ver lo que está pasando en tu billetera. ¿Vale? Cuando tengo que hacer cualquier viaje y tengo que prepararme un presupuesto, pues voy a todos los con criptomonedas. Tengo que utilizar las tarjetas. Entonces, de forma inevitable, tengo que acabar cargando las billeteras. Pero estos dispositivos no me los llevo. ¿Qué es lo que hago? Utilizo un Hot Wallet. Pues me mando, no sé, la cantidad que considere que tengo que utilizar. Al Hot Wallet. Suelo utilizar Exodus. Es la que más utilizo. Antes utilizaba mucho Blockchain Wallet. Cualquiera de esas te sirve. ¿Vale? Entonces, ahí llevo, tengo la copia de seguridad de esos fondos. Por lo tanto, si pierdo el dispositivo, los puedo recuperar. ¿Bien? Pero los llevo encima. Los puedo manipular sin necesidad de llevar los aparatitos. ¿Vale? Ahora, desde aquí es desde donde me conecto ya con el resto de cosas. Por ejemplo, necesito hacer algo con Coinbase. Pues como las transferencias son muy rápidas, según qué moneda utilices más, pues me hago una transferencia a Coinbase. Si tengo que usar la tarjeta de Coinbase en ese momento. Por ejemplo, yo Coinbase lo tengo conectado con mis cuentas bancarias aquí. Lo tengo también conectado con Revolut. Con la cuenta bancaria en Reino Unido. Entonces, en un momento determinado necesito mandar dinero ahí para hacer algo. Y es, pam, hago venta y transfiero. Eso lo puedo hacer con Coinbase. ¿Bien? Que solamente quiero utilizar la tarjeta, por ejemplo, en el caso de Wirex. Pues, Wirex. Me transfiero. En ese momento los fondos. Que lo que quiero es entrar a comprar una monedita porque me han dicho que, oh, quiero comprar Bitcoin en ese momento. No sé, quiero hacer algo. Tengo Ether y quiero cambiarlo por algo y lo quiero hacer pagando muy poco en comisiones. Pues, si quieres, puedes utilizar una plataforma Exchange. ¿Qué haces? Pues, te transfieren los fondos ahí. Operas y te sales. Lo importante es que aquí estás seguro. Aquí no. Aquí es, entro, hago el uso puntual que debo hacer y me salgo. Siempre así. ¿Bien? Mientras tú estés aquí, puedes cometer un error. Que le pasa a mucha gente. Le pasa a muchos clientes nuestros. Por las prisas, a ver en la billetera, no hacen la copia de seguridad. Y una semana después te llaman. Oye, que no me acuerdo de las palabras. He cambiado de móvil y borré las aplicaciones del otro. Y ahora he instalado Exodus y no veo el dinero. Alma de cántaro. Pues, claro que no lo ves. Porque estaba en el otro lado. Oye, venga, no pasa nada. Lo hacemos con las palabras. No, es que no sé dónde las he puesto. O no las saqué. Olvídate. Salvo que cometas un error de ese tipo, aquí vas a estar protegido. ¿Bien? Y además aquí nadie sabe que estos fondos son tuyos. Aquí sí. Sabes por dónde voy, ¿no? CV, Cold Wallet, son estos aparatitos que os he enseñado. El Trezor, el Ledger, los que os he enseñado. El Ledger está por... Por ahí. ¿Pasa este del Ledger? A ver, no hay mucho dinero ahí, pero algo hay. Sí, así es. Sí, sí, da miedo. Da miedo. Entonces, a la hora de utilizarlos hay que tener precaución. Pero este, el Trezor... A ver, si por ejemplo tienes una billetera de MyEtherWallet, puedes haber descargado el archivo. Pero ahí estamos hablando ya de un nivel de complicación que la mayoría de la gente no va... O sea, a nivel de usuario, las palabras siempre. Esto es como... ¿Puedes hacerlo? En el caso de Trezor son 24. Ahí es un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Pero que te las puedes aprender. Lo importante, búscate las mañas. Pero estás accediendo a un mundo libre en el que tienes muchos beneficios, sé lo suficientemente responsable como para, por lo menos, esas 12 o 24 palabras guardarlas. No cuesta nada. Te abres la billetera y antes de hacer nada, las sacas. Y las guardas. No cuesta nada hacer eso. ¿Vale? No tú quieras. Tienes mil formas de hacerlo. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí. 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 Bueno, es un escenario muy interesante ese. Lo que hay que tener en cuenta es que la llegada de la tecnología blockchain lo que ha permitido es que el sector se ha hecho libre. Entonces, no sé si recuerdas cuando antes solamente podíamos ser clientes de Movistar. Mira, yo uso Movistar en uno de mis dispositivos y en el otro uso Orange. El servicio de Orange es, en mi opinión, lamentable. Pero la gente lo usa. ¿Vale? Entonces, se cortan las llamadas. Hay un montón de sitios en los que no tienes cobertura. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Evidentemente, igual que la llegada de Libra, que era la criptomoneda de Facebook, y tú veías el consorcio, y veías a PayPal, y veías a Visa, y veías a compañías enormes, es una tecnología para mí que no es muy buena porque está totalmente controlada. Es una tecnología centralizada la que están desarrollando. Igual que Ripple, es una tecnología en la que tú no puedes ver la blockchain. Y ni siquiera puedes acceder a la tecnología. ¿Vale? No puedes participar en las verificaciones. Entonces, son tecnologías que están ahí y esto es al gusto del consumidor. Lo bueno es que no nos obligan a elegir. O sea, podemos elegir lo que queramos. Entonces, ahí estaremos en la tesitura de quién apoyará o quién no. Hay una cosa que está clara. Algo nos van a obligar a hacer con esas monedas. Ya sea pagar los impuestos, las tasas administrativas, todo lo que tenga que ver con sanidad pública, la educación. Esas cosas, evidentemente, van a estar ahí. Pero nadie te puede obligar a no utilizar una criptomoneda porque es un mercado que está abierto, está libre ahora mismo. O sea, cuando tú liberas, cuando tú le das al pueblo la posibilidad de elegir, estás generando una cosa que se llama revolución. ¿Cómo luego le quitas eso? Es complicado, ¿eh? Sí, por supuesto. Pueden manipular, pero siempre va a haber entes corporativos, empresas, que van a querer otro tipo de cosas. Siempre va a pasar. Entonces, es un debate que no sabemos cómo va a terminar. Pero lo que sí que está claro es que el mercado va en esa dirección. O sea, las monedas del futuro no serán monedas fiduciarias. Eso está clarísimo. Para que las verificaciones sean más rápidas. A ver, tú tienes aceleradores. Tú tienes aceleradores. Por ejemplo, para Bitcoin. Es que cada tecnología es un mundo. Ethereum utiliza el gas. Y tú tienes... Están las gasilineras de Ethereum. Nosotros, por ejemplo, utilizamos unas billeteras que son las Tank Wallet, con las que podemos empujar las transacciones en el caso de que en un momento determinado el pico del gas haya subido. Bitcoin. Hay aplicaciones que tú puedes utilizar para acelerar una transacción si se queda pillada. Al final, los mineros de Bitcoin lo que quieren es pasta. Entonces, si tú me pagas más, pues yo libero antes tu transacción. Es un negocio. Luego vamos a ver dos o tres detalles sobre eso. Pero hay muchas cosas. Lo importante es que hay tantas tecnologías que no se puede saber exactamente si una va a ser mejor que la otra. Lo que está claro es que la diversificación en el mercado a nivel de diferentes tecnologías es enorme. Y tienes aceleradores en unas, hay otros que en vez de utilizar una aplicación es directamente sobre la red con lo que lo haces. Hay muchas opciones. Yo personalmente no creo que... O sea, Bitcoin es un refugio de valor ahora. Pero el mercado puede evolucionar mucho mañana. Por ejemplo, ahora mismo vamos a ver un cambio muy fuerte en el mercado POS, donde hará el refugio de valores Dashcoin. Ethereum llega el año que viene al mercado POS. Probablemente va a desplazar a Dashcoin a nivel de liquidez y en otros aspectos. Entonces, bueno, vienen cambios muy interesantes. Lo bueno es que ahora mismo estamos... Es el momento de hacerse el cubo de palomitas, saber qué no podemos hacer y qué sí podemos hacer y dejar que el mercado evolucione. Pero teniendo la mente abierta porque vienen cambios muy drásticos. Todo ese tipo de cosas muchas veces también están suscitadas y detrás hay estafas. Paga tanto aquí que acelero y es mentira. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí. Claro, es que, por ejemplo, guardar el dinero en monedas de baja liquidez es la mayor locura que una persona puede hacer. Es decir, la gente tiene portafolios diversificados de 30 monedas. Yo personalmente creo que eso es una catástrofe financiera. Tú tienes monedas de alta liquidez donde puedes guardar tus recursos, pero con el mercado no se juega. Lo que mata a la gente en el mercado es la especulación. El decir, voy a comprar un poco esta que me han dicho que va a subir mucho. Eso es lo que se ha llevado y eso es lo que hace que todo el mundo pierda el dinero. Ahora vamos a ver todos esos detalles porque son importantes. Entonces, no conviene, cuando tú estás hablando del mundo cripto, tienes que saber que todo lo que no sea moneda que tenga un volumen de liquidación superior a ciertos rangos, estás jugando con fuego. Y que en un revés de mercado te puedes quedar atrapado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí lo que es la primera parte. Todo lo que tenía que ver con billeteras, las criptomonedas, la tecnología blockchain. Vamos a hacer un receso de cinco minutitos y vamos a hablar de otra serie de conceptos que son importantes que tienen que ver con los recursos que hay dentro del mercado. El tema del trading, la minería, varios detalles que son importantes porque eso es lo que os vais a encontrar cuando salgáis de aquí. En el momento en el que busquéis vais a ver oportunidades porque la mente empieza a buscar. Y las oportunidades que os vais a encontrar, la mayoría suelen ser estafas. Hay que tener cuidado. Muy bien, pues vamos a pasar a otra parte que es fundamental y que está relacionada con las diferentes formas de aprovechar recursos en el mercado. Porque hay muchas formas de perder dinero en el mercado y algunas de poder obtener beneficios. Y como os decía antes, mucha gente cuando se acerca al mercado pues tiene malas experiencias que suelen deberse al desconocimiento. Puro y duro. Suele ser así. Bien. Así que, si algún día escribimos un libro, por lo menos si yo participo en él, probablemente se llamará las mil y una formas de perder dinero con criptomonedas. Porque hace cinco años y medio, cuando comencé a hacer el tonto en el mercado, pues la única forma de aprender era una. Ver lo que funcionaba y lo que no. Así que hice un máster. Está todo en orden, ¿no? Hice un máster en las diferentes formas de perder dinero. Yo, de hecho, lo divido en dos. Dentro de los recursos que hay en el mercado, pues yo defino dos. No digo que sea como tiene que ser así. Pero bueno, yo lo entiendo de esta forma. La primera forma de hacer cosas en el mercado es especular. Y es lo que la gente conoce y es a lo que la gente viene. Aunque no piense en ello. Bueno, ¿cómo especulamos en el mercado? La primera de las posibilidades se llama Buy and Hold. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, voy a ir a una de esas plataformas que hemos mencionado antes. ¿Recordáis? Una como esta, por ejemplo, Bitfinex. Voy a ir a Bitfinex. Me voy a abrir una cuenta. Entro con unos cuantos dólares. Compro Bitcoin. Y ahora voy a intentar aprovechar estos movimientos del mercado. Esos movimientos, esas subidas y bajadas. Y en las subidas y bajadas, pues bueno, según cuándo compra y cuándo venda, se supone que puedo obtener ciertos ingresos. ¿Eso es especular? Pero eso no es Buy and Hold. No. Buy and Hold quiere decir, compro un Bitcoin, me olvido de lo demás, me olvido de lo demás, compro un Bitcoin y lo guardo. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin hoy? Pues fijaros. 7.286 dólares. Compro un Bitcoin a 7.000. Y confío en que si todo va bien y los astros se alinean, dentro de un tiempo el Bitcoin tal vez valga, pues 10.000. ¿Bien? Tal vez, valga 10.000. ¿Qué ha ocurrido en este momento? He ganado 3.000. ¿Cuántos Bitcoin sigo teniendo? Uno, que ahora vale más, ¿cierto? Bueno, pues esto es algo bueno. Esta forma de especular es una forma interesante, yo la recomiendo. Es más, si analizamos una gráfica de Bitcoin en el largo plazo, no en el corto plazo, en el largo plazo veremos que los mínimos interanuales cada año son más altos. ¿Qué quiere decir eso? Si en el 2014 tuvo un mínimo y en el 2015 tuvo otro y era más alto, y en el 2016 otro y era más alto, lo que quiere decir es que la tendencia primaria del activo es alcista. ¿Recordáis lo que hablábamos de la relación oferta y demanda? Poca oferta, mucha demanda, por eso sube de precio. ¿Bien? Cada año el mínimo es más alto. Pues eso es bueno, porque sé que si guardo Bitcoin hoy, dentro de 3 o 4 o 5 años, voy a tener más. Un valor mayor, voy a tener el mismo Bitcoin pero con un valor mayor. Ahora, esto se puede hacer de una forma sana o de una forma que no es sana. ¿Cómo es hacerlo de una forma que no es sana? Pues os voy a contar una anécdota. A mí me gusta mucho contar historias y esta anécdota es de mi hijo. Yo a mi hijo desde hace, mi hijo tiene 14 años. Desde hace un tiempo le he ido a la paga en Bitcoin. Créedme que no le hizo ni puñetera gracia. Cuando le dije, ahora vamos a cambiar las reglas. Le hice descargarse su billetera y le mandé los Bitcoin. Entonces al principio él no entendía muy bien por qué, y yo le dije, bueno, te lo voy a pagar así porque esto es el futuro. Yo quiero que aprendan, que mis hijos aprendan a moverse en un ecosistema de estas características. Entonces, ¿qué le pasa a él? Pues cuando llega final de mes, ahora como ya se ha acostumbrado, me dice, papá, tienes que pasar por caja. Abre el código QR y me toca transferir. ¿Vale? Y entonces a él le pasa algo y es que está constantemente mirando la pantalla. Y me escribe, papá, tenía 100 y era ahí 104. Papá tenía 100 y era ahí 89 o 92. Está sufriendo con el movimiento. Hace poquito fuimos a una tienda, porque llevaba ya varios meses guardando, más lo que subió el mercado, pues sus ahorros se convirtieron en un poco más, y quería comprarse unas zapatillas, unas Nike Jordan. Y fuimos a la tienda una mañana. Entonces llegamos allá a la tienda, él se probó sus zapatillas, las eligió. Fuimos a pagar y delante del dependiente, él me transfirió sus bitcoins a mi billetera, porque él no puede tener tarjetas menor de edad, y yo pagué con los bitcoins en la tienda. Imaginaros la cara del dependiente. Los ojos se les tuercen, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Criptomonedas. Pero mi hijo ya está interiorizando que la criptomoneda se puede utilizar para pagar. Y eso es algo muy bueno. De hecho, hay por ahí un artículo que habla de los bebés nacidos en la era Bitcoin y los bebés nacidos en la era anterior al Bitcoin. En el futuro, cuando la gente mire para atrás y vea el sistema económico, ¿qué creéis que va a pensar? Pues muchos dirán, ¿y cómo se apañaban, no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. De hecho, fijaos, hay un ejemplo que yo siempre pongo aquí, que me parece muy interesante, porque el gran reto que tenemos aquí es el miedo. El miedo que la gente tiene. Y el miedo lo tienen por desconocimiento, lo decíamos al principio, ¿verdad? ¿Dónde está el dibujito que hice por aquí? Se me ha despistado. Bueno, ¿recordáis eso? La disrupción del 2008. Bueno, hemos estado viviendo durante mucho tiempo en una urna. Hay un experimento científico que hacen con gusanos, que no tiene nada que ver con el Bitcoin, pero que es muy interesante. Habla, lo que busca ese experimento es demostrar cómo los patrones de conducta pueden llegar a pasar de generación en generación incluso impregnados en el ADN, ¿vale? En el código genético de una persona. Y entonces hacen un ejemplo con unos gusanos. Tienen una urna llena de gusanos, y es una urna en la que hay muchos gusanos. Unos están encima de otros. Entonces empiezan a echar comida en la parte superior de la urna. Los gusanos que están abajo, ¿qué hacen? Suben para coger la comida. Y en ese momento el científico, que es un cachondo, coge un alfiler y empieza a pincharlos. ¿Bien? Y eso es un patrón que repiten de forma sistemática, constantemente. Y los pinchan, y los pinchan, y los pinchan. Llega un momento que cuando se echa comida en la urna, ¿qué creéis que hacen los gusanos? No suben. No suben. Claro, porque llega el pinchazo. Durante mucho tiempo hemos estado viviendo en una urna. ¿Y ahora qué ha pasado? Nos han abierto una puerta aquí. Y es una puerta que cuando la miramos, vemos la luz. Yo la veo. Mi madre me dice que soy culo inquieto. Te puedes imaginar por qué, ¿no? Cuando vi la luz ahí, yo dije, lo que hay ahí tiene que ser bueno. Y pasé. Y ahora cuando estoy aquí, miro y os veo y pienso, ¿y qué coño hacéis ahí? Esa es la realidad. Eso es lo que pasa siempre. ¿Por qué las personas están ahí? Bueno, aquí por desconocimiento hay miedo, hay dudas, hay escepticismo. Hay una barrera a poder pasar. Y yo os digo, venid, si esto es bueno. Yo lo estoy viviendo, pero hay miedo. Bueno, ¿qué hacemos cuando a los niños les empezamos a enseñar a utilizar las cosas? Pues pierden el miedo. Ven que es real, ven que se puede utilizar. Por eso es el futuro. Las nuevas juventudes no querrán utilizar otro sistema económico que no sea este. Pero es interesante que esta forma de especular es buena, pero depende de cómo lo hagas. ¿Por qué la gente pierde dinero en el mundo cripto? Porque compran y no paran de mirar la puñetera gráfica. Están todo el rato mirando la gráfica. Y estás haciendo un buy and hold. No mires la gráfica. Olvídate. Porque si miras la gráfica, cuando el precio se dé la vuelta, estabas muy contento, pero ahora tienes ganas de saltar por la ventana. ¿Y qué es lo que haces? Vendes. Porque no te has dado el tiempo de entender que el activo tiene una tendencia alcista en el largo plazo. Veréis lo que va a pasar con muchas de las personas que vendieron en el 2018 a principios cuando vean lo que va a pasar en el 2020 con el nuevo movimiento que viene. Porque vendieron, ¿eh? Veréis lo que va a pasar. Entonces, esto es algo que yo os recomiendo, que yo personalmente hago, pero antes alguien decía, ¿y esas monedas de...? No, no hagas esto con una shitcoin, con una moneda que no tiene volumen, con una moneda que no tiene liquidez. Haz esto con Bitcoin, haz esto con Ethereum, pero no lo hagas con una moneda en la que te puedes quedar atrapado en un movimiento contrario. ¿Bien? En un movimiento de bajada. ¿Bienes aquí? Así que la moraleja de esta historia es que os recomiendo que cuando os vayáis y contrastéis todo lo que yo os estoy contando, una de las cosas que tenéis que hacer como deberes es entrar y comprar unos poquitos, unas fracciones de Bitcoin, unas fracciones de Ether y guardarlas y ver cómo se va comportando. ¿Vale? Esto es muy inteligente. Segunda forma. Nada recomendable. ICO. ICO. Esto se ha llevado las ilusiones y el dinero de mucha gente. Pero la tecnología, la idea es buena. ¿Por qué la tecnología blockchain y las criptomonedas permitieron que las startups se financiasen sin entregar acciones, sin entregar control de la empresa? ¿Qué entregaban a cambio? Se generaban rondas de financiación en las que los inversores aportaban capital en Bitcoin, por ejemplo, y el dueño de la startup, el gestor del proyecto, entregaba la criptomoneda que estaba relacionada con el proyecto. Por eso hay 4.900 y pico. Cada una es un proyecto tecnológico. Y cada moneda tiene un sentido de uso. ¿Bien? ¿Qué ocurrió? Pues decíamos antes que la tecnología es utilizada para hacer el bien, pero también para hacer el mal. ¿Cierto? Esa es la realidad. Entonces, muchos utilizaron esto para estafar a la gente. No había regulaciones de ningún tipo. Creo una página muy chula. Te digo que vamos a hacer minería espacial y que los meteoritos que pasen alrededor de la capa de la Tierra los vamos a agarrar y les vamos a sacar el oro, la kriptonita y todo lo que traigan. ¿Vale? Y tú te lo crees. Entonces, ahora necesito 50 millones de dólares. Y la gente me pone los 50 millones de dólares. Y como lo recibo en Bitcoin, no en euros o en dólares, ahora no desarrollo el proyecto y ¿qué pasó con tu dinero? Tienes un montón de moneditas que no valen nada. ¿Bien? Esto es súper peligroso. Si lo hacéis, no me lo contéis. ¿Bien? Esto no se debe... En mi opinión, ¿eh? A menos que conozcáis muy bien, muy bien, pero cuando te digo muy bien es muy bien a los dueños del proyecto. Y sepas que el proyecto es real y que tienen algo ya de tecnología desarrollada y que realmente lo van a cumplir. En si no es muy peligroso. Porque además aquí ocurre algo que no sabemos nadie. Yo lo descubrí perdiendo dinero en una de estas. Hay una ronda antes de la salida al mercado que es una ronda privada. donde las monedas, las participaciones, se ponen muy baratas. ¿Y quiénes son los que compran aquí? Los amigos y socios de los dueños del proyecto. ¿Bien? Luego se abre otra ronda que ya no es privada, que tiene un soft cap y un hard cap. El soft cap es el mínimo que tiene que recaudar el proyecto para que sea viable. Y el hard cap es el objetivo máximo de recaudación. Con que lleguen aquí, ya está por aquí, ya pueden sacar el... Se supone que ya pueden sacar el proyecto al mercado y la moneda la lanzan, la alistan aquí en CoinMarketCap. Bueno, la realidad es que lo que pasaba es que cuando se salía al mercado, ¿qué creéis que hacían estos? ¿Qué crees que hacían estos? Liquidar. Y entonces al liquidar el precio de la moneda, ¡pum! Entonces si tú te vienes a toda la lista esta de monedas de CoinMarketCap y vas buscando monedas que hayan formado parte de ICO, si te metes a ver la gráfica, vas a ver que tuvieron un momento en el que salieron al mercado con un precio y a continuación hizo ¡pum! No quiere decir que no haya alguna startup que sea buena, pero es lo que suele ocurrir de forma generalizada. Así que esto es un deporte de riesgo. Yo no os lo recomiendo. ¿Vale? ¿Qué otra cosa se puede hacer además de especular? Pues podemos hacer una cosa que se llama multiplicar. ¿Y qué es esto de multiplicar? Bueno, multiplicar quiere decir que tengo un Bitcoin hoy y voy a tratar de alguna forma de tener un Bitcoin y medio en un periodo de tiempo determinado. Y además voy a aprovechar que su precio va a pasar de 7.000 a 10.000. Así que he ganado de dos formas diferentes. ¿Bien hasta ahí? ¿Cómo narices hago esto? Hay diferentes formas. Antes la mencioné. Trading. Con el trading entro con un Bitcoin al mercado y me pongo a hacer compras y ventas y lo que intento es a la salida tener 1,1. 1,2. Eso es una buena operación. Si salgo del mercado con 0,9 pues ya no es tan buena operación. ¿Bien? Si hablamos solamente de operar cripto-cripto no cripto-fiat. ¿Bien? Bueno, ¿qué ocurre con el trading? El trading tiene... ¿Cómo decir? A mí me gusta el análisis técnico. No te voy a mentir. Me encanta. Pero aprendí una cosa y es que para poder hacer buenas operaciones necesitas conocimientos especializados que no sirven. O sea, no es suficiente con hacer un curso de 500 euros o de 500 dólares. No vale con eso. Necesitas un muy buen curso y luego necesitas muchas horas de práctica y perder mucho dinero en el camino para ir afinando. Pero además hay otra cosa que es necesaria y es que tienes que desarrollar una habilidad que yo no lo conseguí nunca que se llama te arrancas el corazón y lo metes en un cajón. ¿Por qué? Pues porque el componente emocional juega en tu contra siempre. 10 de 10. Siempre. Empiezo a ver que el mercado va pero tengo una súper estrategia definida que la he estudiado en backtesting y ahora ya cuando me meto en el mercado vengo con mi estrategia y veo que el backtesting no se comporta igual que el mercado y los precios no se mueven igual y no reaccionan a las mismas cosas y me empiezo a poner nervioso y como no tengo experiencia pues acabo haciendo cosas que me hacen perder el dinero. ¿Bien? Por eso el 90% dicen que el 90% de la gente que opera en mercados financieros ¿qué hace? Perder. Porque para que el otro 10% gane alguien tiene que perder. El trading no es una actividad en la que todos puedan ganar. Siempre hay alguien que tiene que perder. ¿Vale? Y normalmente solemos ser los inexpertos. Aunque ahora está muy de moda y todos nos creemos que vamos a ser el lobo de Wall Street. ¿No? El futuro lobo de Wall Street. Pero la realidad es que acabamos perdiendo. Es así. Nos imaginamos en el barco tirando los billetes. Pero... ¿Bien? Esto es muy peligroso. Hay formas de hacerlo que es utilizando automatismos. Entonces ahora te vas al mercado y empiezas a buscar. Y empiezas a encontrar empresas que te hacen cantidad de ofertas. No, yo tengo un bot que utiliza tecnología cuántica de no sé qué. Y tú vas y dices joder, tiene que ser la hostia porque encima vale 5.000 dólares en la licencia. Venga, la voy a comprar. Y entonces tú llegas a tu casa, lo conectas. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando hablábamos de automatismos había clientes que nos decían oye, pero... ¿Cómo es eso? Que nos mandáis el robot a casa y... La gente no sabe lo que es. ¿Qué va? Es un programita que toma decisiones en base a unos parámetros. Entonces tú conectas, tu cuenta con el exchange y empiezas a operar. Este mercado tiene un problema. Y es que esa gráfica implica que si el mercado Forex se mueve así, el mercado cripto se mueve así. Entonces, la estrategia que me sirve hoy dentro de cuatro días ya no me sirve porque el mercado ha cambiado. Los automatismos hay que estar actualizándolos constantemente. Entonces, ¿qué suelen hacer las empresas? Lo maquillo muy bien, muestro unos resultados que cualquiera se cree y entonces ahora te suelto, calculo, voy a vender 10.000 unidades a 5.000 dólares cada una. Hacen los números rápido, ¿eh? ¿Cuánto me ha costado desarrollar el bot? Pan, 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 negocio cerrado. Vendo las 10.000 unidades y cuando luego me busques y me preguntes, te voy a decir la palabra, la frase mágica, es que no sabes utilizarlo. Esto no lo parametrizaste bien, esto no lo hiciste bien, siempre hay una excusa, ¿bien? Para poder justificar la catástrofe. Entonces, esto es muy peligroso, pero es que además ocurre otra cosa que la gente no sabe. Nosotros lo sabemos porque tenemos automatismos. Y cuando tú tienes conectado el automatismo y el automatismo está haciendo operaciones en una plataforma, te das cuenta de que esa plataforma tiene otro automatismo que está haciendo operaciones en el sentido contrario. Y si tú empiezas a hacer que un activo baje de valor, ellos tensan el mercado con esos robots y hacen que suba. Entonces, ¿contra quién estás operando? ¿Estás operando contra robots? ¿Te van a barrer? ¿Sí o sí? Por eso esto es súper peligroso. Yo no lo recomiendo. Hay otro concepto que se llama minería, que fue muy famoso también hace unos años. Ya no tanto, ¿eh? Minería. ¿Lo habéis escuchado eso? La minería de criptomonedas. ¿Y qué es esto de la minería de criptomonedas? Bueno, si volvemos al inicio y recordáis este dibujito, aquí decíamos que en el mundo blockchain hay personas que participan. Y hay una cosa que está clara. El ser humano solamente mueve un dedo si puede obtener un beneficio o evitar un dolor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esa es la realidad. Así que, de alguna forma, había que generar una recompensa para aquellos que iban a dar un servicio a la red. Los mineros son aquellos que estaban aquí dando un servicio a la red, guardando una copia de seguridad de la blockchain y haciendo una serie de cosas. ¿Vale? En el mundo bitcoin, cada 10 minutos, ¿recordáis este dato que hemos dado antes? 21 millones de monedas que hay ahora mismo disponibles, o sea, en circulación, 18. ¿Bien? Cada 10 minutos se crean 12,5 bitcoins nuevos. Es decir, cada 10 minutos se genera un nuevo bloque y cada bloque generado produce en el mercado o libera en el mercado 12,5 bitcoins. ¿Esos bitcoins a quién se les da? Pues a los mineros. ¿Bien? Es sencillo, ¿no? Si buscáis en internet granja de minería o minería de bitcoin, fijaros lo que os vais a encontrar. Y os vais a imágenes. Mirad. ¿Veis? Fijaros en esto. ¿La veis? ¿La imagen? Eso es una granja de mineros. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se armó una guerra tecnológica. Se supone que el bitcoin o la criptomoneda tiene que estar, o sea, el almacenamiento de la información tiene que ser distribuido y tiene que estar descentralizado. O sea, que cualquiera que quiera puede participar en eso. En un inicio tú podías descargar el protocolo de bitcoin en el ordenador y desde el ordenador podías hacer la minería. Pero llegó un momento en el que la dificultad de la minería fue creciendo, fue aumentando porque hay que resolver un algoritmo y bueno, es un rollo que yo tampoco entiendo al 100%, pero es complejo. Y eso provocó que lo que tú hacías antes con un ordenador ya no lo podías hacer. De hecho, si analizáis una curva para ver el funcionamiento financiero de ese negocio, si analizáis una gráfica, os vais a encontrar que hay una constante que se repite y que se mantiene, que es el consumo eléctrico. Esa máquina que tú compras y la enchufas a la red y la pones a internet consume X kilovatios por hora. Punto. Lo va a consumir hoy, mañana y pasado. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues que la dificultad aumenta, ¿no? Entonces, la curva de la dificultad es una curva que hace así y eso implica que la curva del beneficio es inversa. Entonces, durante un tiempo la minería fue muy rentable pero hemos llegado a un punto en el que a día de hoy si te compras un minero lo que vas a hacer es perder el dinero. De hecho, es una tecnología obsoleta porque tampoco es sostenible por el consumo eléctrico. No puede ser que una tecnología blockchain que viene a cambiar el mundo y a mejorar cosas, su funcionamiento represente el consumo de una cantidad de energía que no tiene sentido. Es que es absurdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado a nivel tecnológico? Pues que esto ha evolucionado en los últimos 10 años. Hace aproximadamente unos 4 años aproximadamente se creó otra forma de poder participar en el consenso y en el almacenamiento de las cadenas de bloques dentro de una red de criptomonedas. Esa tecnología se llama POS. Proof of Stake. La de Bitcoin se llama Proof of Work. Es una prueba de trabajo. Esto es una prueba de participación. Entonces, aquí ya no tenías que comprarte un minero. Aquí lo que haces es coger un servidor, le instalas un protocolo y ese programita tiene una billetera. Hay una billetera que es la que va a requerir que tú pongas ahí la participación. Por eso se llama prueba de participación. ¿Y en qué consiste la participación? Bueno, pues se supone que si vas a dar soporte a una red de una criptomoneda, ellos lo que dicen es confía en la criptomoneda. Pues por ejemplo, Dashcoin, que es la moneda principal dentro del Proof of Stake, el refugio de valor, la de más alta liquidez, te dice que tienes que guardar aquí mil monedas. Mil monedas. ¿Bien? Cuando tú tienes estas mil monedas aquí, la máquina se conecta a la red y empieza a dar un servicio a la red. ¿Vale? Básicamente es eso. No es así a nivel técnico, pero es así como funciona. Y la red, por ese trabajo que vas a hacer, pues te va a pagar recompensas. Así funciona el Proof of Stake. Pero ya no tienes una máquina física que si dejas ser rentable a ver qué haces, a quién se la vendes, no tienes nada de eso. Y además hay una característica también muy importante. Cuando hablamos de Bitcoin, quien resuelve el algoritmo se lleva a la recompensa. Los demás, ¿bien? En el Proof of Stake no todo el mundo puede tener un validador. Hay un número limitado por moneda. Y la recompensa se reparte de forma equitativa. ¿Bien? Entonces estamos hablando de un sistema mucho más equilibrado y más justo. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda lo que es eso. Como yo se lo explico a la gente, que creo que se entiende. Igual ahora me decís oye, pues no me entero, pero esto es un jaleo y si nos ponemos encima a ver los detalles técnicos de esto, pues olvídate. Ahora, todos hemos tenido cuenta bancaria alguna vez, ¿cierto? Nos guste o no, todos tenemos cuenta bancaria. Y cuando transferimos 100 euros de un sitio a otro, pensamos que el dinero va directo, pero no es cierto. el dinero no pasa de un lado al otro directo. Aquí en el medio hay algo que se llama banco y él es el que va a procesar la transferencia. Ahora, yo os hago una pregunta. ¿Cuál creéis que es el negocio más lucrativo y de menor riesgo para un banco? transacciones. Labor de custodia de tu dinero y ahora te doy un servicio. Entonces, tener tu dinero en mi entidad financiera, ¿qué riesgo me representa? Cero. Y además, ahora soy el dueño de tu dinero. Bien. Y entonces, tú vas a necesitar utilizar tu dinero, lo vas a tener que transferir, vas a tener que pagar con él. Cuando tú tengas que hacer algo de eso, yo voy a encargarme del apunte contable menos 100 aquí y más 100 aquí. Y obviamente, voy a ganar dinero. Pero además, con tu dinero, mientras tú estás pensando que está ahí porque lo ves en la pantalla, estoy haciendo otras cosas que no te digo, pero ahora sí estoy haciendo. Entonces, es un súper negocio. Bueno, realmente es el negocio mejor, el mejor negocio que tienen los bancos. Bueno, cuando hablábamos de las criptomonedas y de que vinieron a generar una disrupción de mercado y abrieron un área de oportunidades y yo veo esa puerta que está ahí abierta y me tiro de cabeza, es porque ahí hay cosas que se pueden hacer que en el mundo bancario no puedo hacer porque no me dejan, pero en el mundo cripto sí puedo hacerlo. Igual que tenéis una cuenta de euros o dólares, pues podéis tener una cuenta de criptomonedas y también vais a hacer una transferencia, podéis hacerlo. Ya no son euros lo que transferís aquí, es el equivalente a los euros o a los dólares. Por ejemplo, una moneda como Dashcoin. ¿Bien? Este movimiento que vas a hacer ya no requiere el banco, el banco ya no existe, no hay un corporativo que tenga que hacer esto, hay una cosa que se llama nodo. ¿Vale? Este servidor con el protocolo instalado. Él se va a encargar de que el dinero pase de un lado al otro y por ese trabajo, por lo que está haciendo para la red, genera una recompensa. ¿Vale? Bueno, esto tiene ciertas peculiaridades, para mí es una forma sensacional de generar rendimiento en un mercado inestable, porque si analizamos el movimiento de las criptomonedas, vemos una curva que sube y baja, que sube y baja, pero yo os di un factor que os dije que se repite de forma sistemática. Volumen 24 horas. Se facturan entre 50.000 y 100.000 millones de dólares todos los días. Todos los días. Todos los días. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente haciendo transferencias. ¿Y qué significa eso? Significa que alguien las tiene que verificar. ¿Bien? Entonces, mientras el Bitcoin sube o baja, mientras Ethereum sube o baja, sigue habiendo transferencias. Es una constante que no depende de la volatilidad, de la fluctuación de los valores. Y eso es sensacional, porque hablamos de una forma estable de extraer liquidez de un mercado de criptomonedas. Esto lo descubrimos hace un año y pico, cuando nos pusimos a jugar con esto. Y nos cambió la mentalidad dentro del mundo cripto, porque dijimos, oye, espera, ahora sí podemos tener una base estable para generar una cartera de clientes que no tengan malas experiencias por primera vez después de muchos años. La ventaja es que cualquiera puede hacer esto, pero evidentemente no es tan fácil. Número uno, necesito conocimientos técnicos especializados, porque tengo que entender de programación para poder hacer esto. ¿Vale? Y esto dentro de ella hacemos que no sea para todo el mundo. Y además, dos, es caro. Si tú quieres montar una tecnología estable, esta página os recomiendo que os mováis en ella un poquito, masternotes.online. masternotes.online es la página en la que podéis ver el mercado POS. Las criptomonedas que utilizan una tecnología de verificación proof of stake. ¿Bien? Entonces, fijaros, aquí está Dashcoin, está Zetacoin, Nulls, Quark, Sizecoin, hay muchas. Para montar un nodo de Dashcoin se requieren, aquí lo veis, required, mil monedas. ¿Y cuánto vale un Dashcoin? 49 dólares. Así que para montar un nodo de Dashcoin necesitas 49 mil dólares. Ya no es para todo el mundo. Entonces, cuando vimos esto, nosotros empezamos a pensar y dijimos, espérate, la tecnología blockchain es inclusiva, la criptomoneda es un concepto inclusivo, debería ser para todo el mundo. Todo el mundo debería tener el derecho de poder participar en esto. El banco se lo niega, pero la tecnología no. Y solamente hay una limitante, bueno, dos, conocimientos técnicos y capital. ¿Cómo resolvemos eso? Pues aquí es donde entra Quailian. ¿Bien? ¿Queréis saber qué es lo que hacemos nosotros en el mercado? ¿Sí? Vale. Bueno, Quailian, hablábamos de que es un protocolo descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Es un ecosistema descentralizado. Todo en Quailian sucede utilizando tecnología blockchain y contratos inteligentes. Por lo tanto, hay transparencia, hay seguridad y los contratos permiten eliminar los riesgos de todas las partes. Ahora ya sí que si hablamos de ecosistema descentralizado lo entendemos un poco, ¿no? después de toda la chapa que os he pegado. Bien. Bueno, pues esta es una realidad. Hace un año y pico, en septiembre del 2018, lanzamos al mercado un ecosistema descentralizado. Teníamos 23 usuarios, ahora tenemos más de 6.000. En septiembre del 2019, lanzamos el ecosistema de forma oficial al mercado. Hemos estado en una fase beta durante un año. Teníamos 2.400 usuarios en septiembre del 2019, tenemos más de 6.000. La cifra la sacamos hace unos días, la semana pasada. Así que parece que está funcionando. Bien. Ninguno está descontento, que eso también es muy importante. Bien. Bueno, Quailian es un ecosistema descentralizado, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Porque si es un ecosistema descentralizado, no es una empresa. Esto es un concepto que viene a romper moldes. Quailian no es una sociedad limitada, Quailian es un ecosistema descentralizado, que va a vincularse contigo a través de un contrato inteligente, pero que lleva una gestión, requiere una gestión. Entonces, el ecosistema está gestionado por un conjunto de empresarios, hay diferentes empresas que forman parte del consorcio, hay programadores, hay expertos en criptotecnología, tenemos también una cartera de usuarios muy grande y hay empresas que se acercan para poder hacer sinergia con nosotros y que forman parte de ese consorcio. Bien. Eso es Quailian. Ahora, ¿cómo puedo acceder a Quailian? Bueno, es muy sencillo, me voy a la página web de esta compañía, bien, de este ecosistema, relleno mis datos en un formulario y en ese momento lo que va a pasar es que mis datos van a formar parte de un, se van a dejar metidos dentro de un contrato inteligente que almacena información. Información encriptada, por supuesto, porque si no, cualquiera podría ver, porque es público el contrato, cualquiera podría ver tu información. Una vez que he metido mi información en el contrato inteligente, lo siguiente que hago es pagar una cuota de activación. Es una cuota de activación que se paga una única vez en la vida y que tiene un precio de 100.000 dólares. Sería absurdo, ¿no? Si hablamos de que sea inclusivo, son 50,95. Se paga una única vez en la vida. ¿Por qué se pagan 50,95? Pues porque hay una gestión, hay una verificación. Hay una serie de cosas que requieren tener a un programador o dos o tres o los que sean haciendo cosas. Pues sí, un coste. Bien. Ahora, ¿esos 50,95 qué me permiten hacer? Bueno, pues de entrada me permiten acceder a una plataforma educativa. Gratis. No tengo que pagar nada por hacer ninguno de los cursos. Gratis. Bien. Y lo que pretendemos con esa plataforma educativa es que con el paso del tiempo, en el 2020 veréis cómo las temáticas van avanzando porque estamos cerrando diferentes acuerdos con formadores, pues de las personas puedan crecer dentro del ecosistema y puedan aprender a desenvolverse en la nueva economía dentro de todo lo que tiene que ver con la descentralización y las nuevas tecnologías. Es muy importante porque, nos guste o no lo que yo estoy explicando hoy aquí, os digo una realidad. ¿Recordáis cuando nos cambiaron la peseta por el euro? Bueno, no nos hizo mucha gracia porque pasó algo con los precios, pero nos lo comimos con patatas, ¿verdad? Nadie se pudo negar. Esto es igual. Lo que yo os he explicado hoy viene, os guste o no, lo entendáis o no. Así que lo que queremos es que por lo menos tengáis un sitio donde ir creciendo en conocimiento. Y lo segundo que podéis hacer es beneficiaros de la tecnología que hemos desarrollado que está relacionada con esta forma de generar ingresos que es el Smart Pool. ¿Bien? ¿Cómo funciona el Smart Pool? Pues funciona muy bien. ¿Para qué os voy a mentir? Estos son los resultados que hemos tenido en el primer año. En septiembre del 2018 lanzamos al mercado nuestro sistema. Luego os explico de qué forma porque ahora lo miro para atrás y digo, madre mía, ¿cómo empezamos y cómo han cambiado las cosas? Y fijaros, el primer mes, el primer mes, ahí me va a dejar, ahí está, el primer mes hicimos un rendimiento del 9.95%. ¿Lo veis? Repartimos el 65% de toda la liquidez que sacamos del mercado diariamente. Eso se va a los usuarios del ecosistema. ¿Bien? En el mes de octubre hicimos un 13.8%. En el mes de noviembre hicimos un 12.7%. Y así fuimos evolucionando hasta la cuota más baja, la tasa más baja que hemos conseguido obtener en el mes de septiembre del 2019 cuando cerramos nuestro primer año. Hicimos un 4.3%. ¿Bien? Esa curva que veis del mercado, de la gráfica, es la curva que ha tenido el mercado en cuanto a evolución de liquidez. Es un mercado que ha ido bajando porque se está preparando para un movimiento determinado. ¿Vale? Siempre pasa. Los que llevamos años viendo el mercado estamos cansados de ver estas curvas. Pero esto es una muestra de que el producto es real. No es un fake. Si el mercado baja, los rendimientos bajan. Si el mercado sube, los rendimientos suben. Así funciona. ¿Bien? Ahora, la tasa que hemos conseguido con un producto como este ha sido una media de un 0,3% diario. Lo que nos ha posicionado en un promedio de aproximadamente un 9% mensual. Bueno, creemos que ha sido una pasada en este primer año. Muy buen resultado. ¿Cómo lo hemos hecho? Esa es la cuestión. ¿Bien? Fijaros cómo funciona el pool. Voy a irme directamente aquí porque hablar de cifras pues sabemos que si hago un 9% y hay 1,000 dólares que aporto al sistema o compro un contrato de 1,000 dólares pues voy a tener un rendimiento X. ¿Vale? Esos números son fáciles de hacer. Lo realmente interesante es entender cómo lo hacemos. Bueno, si estamos hablando de descentralización, si estamos hablando de blockchain, si estamos hablando de contratos inteligentes por fuerza todo lo que ocurra en el ecosistema tiene que funcionar así. Entonces, si os fijáis en estos detalles lo primero que hace un cliente lo veis aquí es generar una cartera de criptomonedas. Ahora cuando hagan el sorteo a alguno de vosotros le va a tocar una cuenta del Smart Pool. Bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es instalar una billetera de Exodus en vuestro móvil. Vamos a hacer el registro de vuestra cuenta y os vamos a hacer una compra de un contrato de 100 dólares. 50 de la activación y 100 dólares de contrato para que veáis cómo funciona el producto. ¿Bien? Entonces, cuando tenéis esa billetera y hagamos el contrato lo siguiente que va a pasar es que esos fondos van a ser intercambiados por el contrato. ¿Bien? El contrato tiene una unidad de medida que se llama Kuai. No es una moneda. Cada Kuai equivale a 100 dólares y a la cantidad correspondiente en la moneda que utilizamos que es Ethereum. Como trabajamos con contratos inteligentes todo el ecosistema funciona con la moneda Ethereum que es la segunda moneda más importante y de más liquidez del mercado. ¿Bien? Esos Ethereum que mandáis al sistema van a ir a una piscina a un pool y ese pool es un pool que está gestionado por un automatismo. Tenemos un machine learning es un clasificador que lo que hace es leer información del mercado la clasifica y en base a esa toma decisiones. ¿Cuánto más tiempo pasa y más información tiene? Pues digamos que aprende a tomar mejores decisiones. ¿Vale? Cuando los fondos están aquí lo más interesante de esto es que como usamos blockchain este movimiento de vuestra billetera aquí lo veis. Tenéis el móvil mandáis los Ethereum estáis mirando la pantalla Etherscan las billeteras y vais a ver cómo los fondos hacen y se van ahí. Es transparente es público. Es que la tecnología se creó para eso. Y las empresas no te lo muestran porque no quieren que veas cómo hacen las cosas. Pero debería ser así. ¿Bien? Una vez que los fondos están aquí ¿qué es lo que hace nuestro sistema automático? Pues coge ha leído el mercado ha visto las posibilidades y ha dicho oye ¿cuántos nodos puedo montar y de qué tipo? ¿Bien? Son puntos de verificación. Entonces ¿cuántos nodos puedo montar y de qué tipo? Hace la selección y empieza a ejecutarlos. Los tiene montados. Entonces todo eso es visible. También tenemos una plataforma que permite ver los nodos en tiempo real. Una plataforma de monitorización que es un desarrollo propio. Esa plataforma de monitorización te va a permitir ver cómo ellos trabajan. Vas a ver cuál es su eficiencia y lo que va a pasar todos los días es que van a producir unas ganancias. Porque todos los días hay el qué? Habíamos dicho antes transacciones. ¿Vale? Entonces cuando ellos generen la ganancia nuestro automatismo va a coger esas ganancias que están en una moneda pues hay nodos de Dashcoin nodos de Sober nodos de Zcoin hay muchos tipos de nodos esa moneda si yo te la diese te estoy dando un problema porque ahora tú ¿qué haces con eso? ¿Bien? Eso no sería inclusivo. Entonces ahí tenemos que hacer otro servicio que es voy a agarrar tu moneda me voy a ir con una tecnología de fraccionamiento a las diferentes plataformas la voy a fraccionar y la voy a liquidar y la voy a cambiar ¿por qué? Pues la voy a cambiar por la moneda que necesita el contrato inteligente para pagarte que es Ethereum. Cuando tengo esos Ethereum tengo un profito tengo liquidez hay empresas que te pueden decir nosotros estamos haciendo un 30% en el mercado yo siempre pregunto bueno pero ¿cuál es tu liquidez real? Porque yo te puedo hacer un 1000% con moneditas con la Shitcoin y te doy un puñado de monedas que no valen para nada valen cero pero te doy 1000 monedas ¿Bien? Entonces lo que buscamos es una liquidez real la obtenemos con Ethereum y esa liquidez desde el contrato inteligente se dispersa ¿a dónde? Pero a vuestras cuentas a tu billetera no a un back office no a un área de cliente y luego tengo que solicitar un retiro ¿no? porque eso es centralizar si hago eso es para coger tus fondos y hacer algunas cosas mientras tú no lo ves ¿qué es lo que hacemos? queremos que el producto sea real te lo mandamos a tu billetera directamente entonces la gente nos preguntaba en los primeros meses oye ¿no podéis poner una opción de reinversión porque yo quiero hacer interés compuesto? no porque las ganancias las tienes tú yo no puedo hacer uso de tus fondos son tuyos ¿bien? ¿bien hasta aquí? motivos por los cuales os recomendamos que deis el paso y hagáis un intento de ver a ver si esto que yo os cuento es real o no bueno nos ha funcionado ¿eh? hasta ahora y tenemos clientes que están muy contentos y no paran de participar en el pool el primer motivo es porque es de fácil acceso cuando yo le enseñé a mi madre lo que quería hacer con Quailian lo primero me dijo es que estaba chalado ahora vas a hacer esto de las moneditas ¿no? sí me dije bueno pues ya sabes que soy emprendedor y pues igual que estoy haciendo otras cosas pues ahora voy a hacer esto porque veo que es el futuro a mi madre no me van a poner a enseñarla muchas cosas pero para ella es fácil ¿por qué? 50 con 95 no te creas que se va a meter en la plataforma educativa no lo va a hacer nunca pero desde tan solo 100 dólares puede tener un trocito de un nodo eso es inclusivo 50 mil no 100 dólares sí y además acabamos de colocar el umbral del miedo a la altura del suelo cualquier persona por 100 dólares puede decir oye vamos a ver si esto es verdad y lo pruebo bien transparencia eso es muy importante también todos nuestros flujos son transparentes y cuando te digo que todos nuestros flujos son transparentes lo digo sin miedo a equivocarme porque tenemos un diagrama que es este que te permite ver lo que pasa en tiempo real fíjate voy a clicar en la opción transacción billetera de transacciones esta es la billetera a la que llegan los fondos que los clientes mandan cuando están comprando aquí lo tenéis en tiempo real lo que está pasando todos estos son compras que se están produciendo hace 2 minutos hace 7 minutos 14 minutos 30 minutos bien lo veis y si podéis descargar hasta el csv esto es una página pública se llama esto es el explorador de cuentas de ethereum bien si os metéis aquí para ver los 6223 movimientos que tiene este libro contable pues lo que vais a ver todos los días es la misma tónica gente que compra y 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 que compra vale etherscan.io que más podemos ver dentro del sistema pues hombre podéis ver por ejemplo como el contrato inteligente si hacemos clic en el smart contract vais a poder ver el contrato inteligente entonces nos vamos a etherscan hoy ha pasado una cosa muy interesante y es que hoy ya nos han dado la bienvenida oficial a algo que se llama ethereum enterprise alliance es la alianza de empresas ethereum ahí está jp morgan está accenta está bbva intel microsoft nosotros ya estamos ahí si os vais a la K de quailian vais a hacer clic y vais a ver que estamos ahí vale el estar ahí no es gratis es decir nos han auditado nos han revisado y ellos entienden que representamos algo de valor para el universo ethereum para el ecosistema ethereum bien lo bueno es que dentro de eso que nos hayan aprobado es algo que propicia lo siguiente que es que nos van a poner un tag en el contrato inteligente entonces ya no va a aparecer un número va a aparecer quailian entonces cuando alguien reciba un pago le va a aparecer que el pago lo hace quailian dentro del ecosistema de ethereum bien pero fijaros que interesante hay mucha gente que dice oye pero realmente tienes un contrato inteligente bueno pues si tienes conocimientos de solidity aquí vas a ver que el contrato inteligente existe es real es un contrato inteligente de dispersiones que por seguridad no almacena fondos porque puede ser hackeado bien entonces lo que hace es dispersar llegan liquidaciones del mercado y dispersa ¿a dónde dispersa? pues directamente a las billeteras de los clientes si venimos aquí y hacemos clic en un identificador nos vamos a ir a un bloque de dispersiones estos son pagos a clientes que se han sucedido hace un rato ¿los veis? todo esto son cuentas de clientes todo esto si yo hago clic en una de ellas me voy a su cuenta a la del cliente eso lo podemos hacer con la caixa es imposible totalmente imposible eso es lo que permite la tecnología blockchain no ves de quién es ves un identificador ves el código como si fuese el IVAN solo puedes saber que esa cuenta es mía si yo te digo cuál es mi cuenta es pseudo anónima la red ¿vale? bueno ¿qué más podemos ver aquí? pues por ejemplo algo que nadie te va a mostrar nunca que es cuánto gana una compañía con la operación diaria nunca te lo van a enseñar nuestra cuenta es pública si tú te vas al contrato inteligente vas a ver que el 15% de toda la operación diaria la manda aquí esta es la cuenta de la compañía este es nuestro fondo de maniobra para la gestión del proyecto porque los programadores cobran todo tienen la manía de cobrar todas las semanas ¿vale? tenemos siete equipos que trabajan de forma simultánea en diferentes desarrollos y todas las semanas nos pasa BIC que es nuestro manager nos pasa la factura ¿no? hay que pagar a los programadores pues bueno esto es un fondo de maniobra pero lo más importante es que hasta esto lo hemos hecho público se puede ver lo que estamos haciendo el día 15 de diciembre tenemos la primera reunión con Deloitte porque no necesitamos la aprobación de Deloitte pero sí que en el mercado eso pues te da un poquito más de peso ¿por qué Deloitte hemos pasado el proceso de compliance con Deloitte? ¿por qué pensáis? no porque seamos guapos o feos sino porque ellos han visto que pueden auditar nuestro sistema les hemos creado las herramientas ¿qué herramientas son esas? bueno pues esto está bien pero claro ¿cómo ves lo que pasa en los nodos? ¿y cómo ves lo que ocurre después de los nodos? eso lo hemos creado también si accedéis vamos a entrar aquí si accedéis a una cuenta de Quilean por ejemplo vamos a quilean dp.com y hacemos un sign in vamos a entrar a una cuenta de administración para que lo veáis esta es una cuenta que tenemos de testing con ella probamos desarrollos bien es que me he salido de Mac y mira lo que me pasa esto me costó aprenderlo ¿eh? cómo funciona la Mac pero ahora ya no me acuerdo ni cómo se hace aquí vale bueno nos han puesto muchas chorraitas de estas fijaros cuando accedemos a una cuenta de un usuario de Quilean aquí vamos a ver diferentes cosas esto que pone aquí que es Quilean Bank es algo que luego os contaré que incorporamos el 26 de diciembre aquí está porque es una cuenta de pruebas pero si vamos a pool monitoring vais a encontrar un desarrollo que es propio esto no lo tienen nosotros no se lo hemos visto a otras empresas porque implica poner todas las cartas encima de la mesa y aquí podéis ver la cartera completa de nodos que está funcionando en tiempo real ahora mismo hay 33 páginas son 10 nodos por página pues echar la cuenta de los que hay 326 ahora mismo activos entonces si alguien quiere saber información sobre uno de los nodos lo único que tiene que hacer es clicar sobre él evidentemente la IP está encriptada por seguridad tienes el identificador que es la llave pública ahí lo tienes te dice que está conectado puedes ver su comportamiento en 24 horas en 30 días y además te va a dar la eficiencia del pool el comportamiento del pool con la cartera que tenemos ahora mismo hay a precio de mercado de ahora 7.6 millones de dólares dentro del pool y si todo se mantuviese como está ahora en 12 meses el pool producirá 8.1 millones de dólares así que más o menos la tasa que hemos conseguido en el primer año el producto la puede mantener en el segundo esto son estimaciones que hace el sistema pero es que se va cumpliendo podríamos ver que el último día hemos sacado del mercado una liquidez de 22.000 dólares es este concepto que hay aquí ¿le veis? 22.000 dólares esa es la liquidez que hemos extraído del mercado en la última jornada de operación ¿de acuerdo? bueno algo que se ve aquí cuando tú lo monitorizas todos los días y te entretienes dentro pues es que de repente algunos se ponen rojo y está desconectado ¿y por qué se desconecta? porque ya no es rentable lo tenemos que cambiar por otro eso lo hace todo el automatismo ¿bien? ¿qué más podemos ver dentro de las herramientas que tenemos? pues fijaros esto es otro desarrollo que es por el cual todavía esto no está en los en los back office lo lanzamos en unos 10 días lo vais a ver casi en primicia esto es una plataforma de liquidaciones cuando los nodos producen monedas producen moneditas la pregunta es ¿y cómo hacemos para atraer o setter? todo es visible dentro de esta plataforma se puede ver cómo los nodos producen recompensas cómo agarramos esas recompensas y las llevamos a los exchange ¿veis ahí? crax24 si vosotros dais seguimiento a estas billeteras vais a ver que los fondos se han estado moviendo y de hecho aquí veis los tx y d que son los justificantes de las transferencias eso os lleva a la blockchain y os enseña que se ha producido la transferencia ¿bien? main wallets cómo pagamos a los clientes o sea cómo convertimos eso en bitcoin y cómo lo llevamos a los contratos inteligentes todo está aquí todo es público todo es transparente ¿habéis visto algo así? bueno esto es lo que permite la tecnología que manejamos así que esto es todo lo que os puedo decir sobre Quilion sobre tecnología blockchain os habéis portado bien gracias por la atención prestada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!